Estás escuchando las mejores mezclas de DJ Renzo Castillo Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chau a la loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Hoy con la falda, ahora y caena Piña colada y no tengo pena Tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena F*** la forma, f*** la faena La noche es larga, la noche está buena Estamos violentos, sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando de este chau a la loca Baje con un flor nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo lo despecho a la loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Y tú con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo a las tres Buenas a todos, otro mes más por aquí Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Hoy a portarse bien que estaré muy pendiente del chat No me fijamos la guns No me fijamos la gun No me fijamos la� No me fijamos la cámara Y yo creo que ya está en el lugar No me fijamos la pantalla No me fijamos la cámara ¡Suscríbete! 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 un historias para que te lo comenten si te mando un jueguito este me tiene caliente tu pintura de parte y más rica de frente mami yo le llevo a lo este se parte este baby yo quiero verte buenas noches para que te apete y si será para mí no vamos de aquí ahora digas que si vamos a darle que andas bonito y suelta bonito y suelta salga del gato y tienes cinco de respuesta yo quiero saber con qué pantisita te acuerdas baby dime si tú te apuestas o ala y tengas suerte por qué no por qué no puede llegarte pero ya voy a mi papel y tú me la suelta de tener la disco de museo más que de arte ya podemos verte y voy a botarte por lo que quiero hacerte pero no hay boda me pregunto si tengo muchas novia muchas novia hoy tengo a una mañana a otra me la voy a llevar a toda pa' un vip un vip ay saluden a Kiti vamos a tirarle un selfie say cheese ay que sonríen las que ya les metí en un vip un vip ay saluden a Kiti vamos a tirarle un selfie say cheese que sonríen las que ya se pidieron de mí me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía tengo una colombiana que me pide todos los días y una mexicana que ni yo sabía otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que estoy acá conmía buenas a toda arroba ese hermosos y hermosas the cat love the cat love the cat love rare parrot party parrot the cat y cooper kerry chamo hype pop front hype hype all winning mod love yo dejo que jueguen con mi corazón quisiera mudarme con todas por una mansión mi tía que me cance te envío la invitación muchacho deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias muchas novias ahora tengo una una uña en la otra pero no hay podas Titi me preguntó si tengo muchas novias muchas novias hoy tengo una uña en la otra Titi me preguntó hola 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 di aguacate si te están secuestrando ¿a quién te están secuestrando? di aguacate aguacate ¿en serio? ¿en serio qué? ¿lo has dicho? he dicho aguacate ¿tú lo has dicho? sí ¿por qué te están secuestrando a ti? no ¿puedes decirlo otra vez? aguacate ¿te están secuestrando? sí voy para allá vale ¿qué tal Excel, Barto, Cris, Xavi, bonito? Big Jam, Lord Laura muchas gracias Xavi, Jam Barto y Excel por los vídeos que me habéis pillado así me prevenía muchas gracias, bonito hola Fructo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estáis? empezamos trobleando la buena siempre que siempre que nos escucha el móvil digo lo de aguacate y alguno alguno cae hostia, ahora va a venir corriendo me va a venir bueno, ahora tiro el porro y aquí no ha pasado nada ya está ¿un añito? no me he dado ni cuenta ojo, Lord bueno, bueno que nos hemos metido en el tren del hype y ni me he dado cuenta muchas gracias, Lord, precioso muchas, muchas gracias 48 suscripciones ha regalado ya, Lord y bueno, bueno o sea 12 meses sí, sí es verdad los 100 vitazos de Excel Jam también también lleva ya unos mesecitos aquí ¿cuánto lleva Jam? a ver 23 mesazos, Xavi o sea, casi dos años ¿es en serio? ¿en serio tanto? te como la cara, Xavi y como siempre nivel 3 para tener ahí a tu coopercito apoyando a tope José que no te he dicho nada bonito 5 mesazos Big Jam madre mía hola boni precioso hola soy muy pesado bueno eres mi pesado favorito ¿te sirve? me he buscado Fructu siempre siempre la gente mala la gente mala que haya llegado aquí la hemos echado pero vamos corriendo las copitazos ahora que me siento espérate me acabo de sentar lo puedo sí ¿te encuentras bien? menos mal que me han soltado o sea es una broma ¿verdad? no no ¿en serio? se han equivocado de persona sí no era a mí hostias ¿en serio? sí ¿y quiénes eran? no sé ¿cómo eran? ¿qué tenían? no sé hablaban como en ruso tenemos que ir a comisaría no hace falta sí, sí, sí yo creo que sí súbete que vamos a ir a comisaría es que dijeron es que dijeron que sí avisaba a alguien de la policía y les decía lo que había pasado que entonces sí que vendrían a por mí y que ya sabían dónde vivía así que ¿pero tú les dijiste que vivías aquí? ah, sí claro pensaba que venían a traer algún paquete de Amazon para Yoka ¿pero a ti te parece que esa gente tenía pinta de repartir paquetes? bueno a lo mejor tenían unas matriuscas estoy escuchando vamos a porros vale te apetece, ¿no? te apetece que vayamos así ron ron a conducir un poquito sí, ron ron sí, pero no has tomado nada que no debes, ¿verdad? no, nada absolutamente nada vale para la mierda nunca vuelvas que todo se te devuelva pero lo que hiciste si no te acuerdas no me vuelvas a llamar que hasta borro el celular lo tóxico que eres se volvió perjudicial lo que se va, se va conmigo no te equivoques no te quiero ver más sí, o sea sí, sí, sí suena una canción muy bonita sí sí muy mal ya esas cosas no se te olviden o sea, yo creo que no se habla de música ¿a ti qué te gusta? porque yo creo que tienes un poco muy variado pero pensaba algo bueno sí, no sé sí no sé no sabes ¿qué te gusta? ¿cuáles son tus grupos favoritos? sí Paulina Rubio Madonna Britney Spears Backstreet Boys ah, sí muy chulo en verdad sí Camela ah sí tienes buen gusto la verdad sí sí también me gustan unos que cantan amo a Laura a Laura lo respetaré hasta el matrimonio amo a Laura a Laura la respetaré hasta el matrimonio sí eso eso apenas es publicidad de nada rata de dos patas me dijo Paquita un animal rastrero te veo súper emocionado ¿estás contenta? sí ah, míre me alegro un montón de que te motive sí vas a pasarlo muy bien ¿a que sí? sí ese es el espíritu pero con responsabilidad no me vuelvas a llamar que hasta bote el celular así bote el celular sí mira qué día más bonito hace además el sol brilla los pajaritos cantan las nubes se levantan que sí que no que queda un chaparrón sí sí guapísimo que hace muy buen día perdón señor estamos bien estamos bien puedes bajar las ventanas ay sí perdóname que se me olvida siempre lo siento le ponemos algo de música así vale perfectísimo que le ponemos así en plan curre algo bien o sea ya está ahí dame un segundo que tengo mensaje y no quiero mirarlo conduciendo ala ya está eso es importante la responsabilidad al volante sí aiden sí 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 vamos a ser responsable sí claro eso es que yo fui a madrid y me entró ganas de comer y a comer me fui y la carta en el amiré y pedimos dos huevos fritos con patatas fritas y mojé sopita de huevos fritos y me puse llena de amarillito de la yemita de huevos fritos y la gente nos miraba la gente nos miraba y decía muy bajito ¿eh? siento jefe que esta gente son de pueblo de pata negra de pata negra nosotros somos de pata negra de pata negra de pata negra nosotros somos de pata negra sí de pata negra de pata negra nosotros somos de pata negra venga, canta si yo no me la sé tú también tienes que ser de pata negra yo sí sí lo que tú me digas pero es que no me la sé la primera vez que yo fui a Madrid que yo fui a Madrid y nos fuimos al corte inglés y allí me perdí allí me perdí como somos tan despistados cada uno tiró pa' un lado y mi padre que es la primera yo la segunda yo la tercera Melody y la gente nos miraba y la gente nos miraba y decía muy bajito esta gente son de pueblo esta gente son de pueblo te la sabes rock no, no no tengo el placer de conocer esta canción sí oye rock nada, nada nada escúchame una cosa coge muy querido escúchame dónde estás mándame tu ubicación porfa ah mándame tu ubicación voy a por ti enseguidísima ahora voy sí vamos a ir a por todos y de ahí nos vamos ya a tienes que pensar un sitio seguro rock un sitio que se te ocurra así llanito y seguro así que no tenga ni ríos ni mares ni árboles ni plantas ni animales ni casas ni personas cerca ni otros coches ni carretera ni autovía ni nada de eso ni negocio si puede ser oxígeno puede haber? sí, oxígeno pero no demasiado una cosa moderada quieres que te asfixie no no, no, no era una broma solamente era una broma ah, vale sí, perdón, perdón era una broma pongo algo más de música así, por lo que tú quieras por supuesto tía, es que muchos requisitos me has pedido tú, eh bueno, los que se puedan cumplir en plan sobre todo que no sea un sitio en plan montañoso así y que bueno si puede ser que no tenga agua cerca así ni carretera así a ver yendo despacito me parece que podemos probar por paleto pueden pasar a veces muchos puxes y poder ir despacito girando y tal pero es que carretera ¿no es lo que es un poco peligroso? debería de ser campo, ¿no? mejor vale eh hostia no no a lo mejor los campos así del desierto vosotros vosotros sabéis un sitio donde que es lo que no tiene que haber exactamente bueno que solamente hay a camino cosas que exploten oh sí a ver os cuento que me ha dado por hacer alguna acción del día y vamos a enseñar al crío a conducir un poco con palmira y y todo y y si sabéis algún sitio o cosas que no hagan que el crío atropelle a nada o a nadie siéntes lo mismo que yo dime que me quieres dímelo cuando zarpa el amor la rega ciegas es quien lleva el timón ¿qué canción has puesto? cuando zarpa el amor vale es que no os oigo porque me han hecho que me han puesto una canción que se llama cuando zarpa el amor y está a todo el volumen y no no hola hola quel, como bonito cuando zarpa el amor tan 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 esto está bien o es dirección contraria está bien, ¿no? si pero viene un camión por la dirección si vas a chocarte con un camión no, no no viene nadie vamos bien ¿Ves la rayita del suelo? Sí. Estamos bien, sí. Vale. Sí. En verdad, qué rayas de ansia de nuevo. Aiden, creo que no deberías de tomarme como ejemplo de conducción. Vale. ¿Se marca el camino? Sí. Totalmente. Mire, estamos aquí. La velocidad es lo de menos. Estoy aquí. O sea, aquí era donde los transportes y eso. Aquí venía yo con Daniela a principio a farmear. Yo creo que ya se ha enterado, ¿eh? ¿Ah, tú crees? No sé, yo creo que no. Igual un poco más. ¡No! ¡Ah, perdón! ¡Basta! ¡Ah! ¡Ah! Dime. Venga, Todd, sube. Nada, si no he entrado. O sea, simplemente que se lesionó. No te preocupes, dilo vosotros. ¿Pero qué dices? ¿Por qué? Sí, no, sí, no, no pasa nada. Se lesionó, Aiden. No, 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 no pasa nada. Vamos a divertir, ¿no? Sube, ¿eh? Ala, tienes el sitio, Rock. Márcalo. Sí, tengo que ir a pesarme. Para el experimento de Monkey. ¿Cómo? ¿Pero qué experimento, Aiden? ¿Me tienes que contar eso? ¿En serio? No lo sé, me ha dicho que cuánto peso. Que es para una cosa. ¿Pero no te ha dicho para qué es? Unas movidas tope de guapas. Ah, sí, eso suena mucho a mí. Espérate, voy a llamarle porque me quedo perpleja. Sí, vamos a pesarme. ¿Monkey? A ver si está en la radio, igual. Y si no, lo voy a llamar, pero... Sí, y que venga también, si quiere. Sí. Llévame al coche, así le puedes llevar a él. ¿Monkey, una pregunta? ¿Para qué quieres pesar a Aiden? ¿Sí? ¿Cómo que movidas del monkey? No, no, cuéntame esto, por favor. Me tienes intrigadísima. ¿Sobre qué? Ah, ¿no me lo vas a contar? Ok, ok, no pasa nada. No es nada raro con él, creo, ¿no? Hoy casi no me enciende el ordenador. Bueno, no me encendía el ordenador. Pero la mierda que tenía. Los ventiladores. Eres muy raro, Monkey. Una pregunta, ¿te quieres venir? ¿Qué le vamos a enseñar a conducir a Aiden hace un poquito? Exacto. Exacto. Te voy a mandar ubicación en cuanto estemos en el sitio y te esperamos, ¿vale? Pero vente a buscarla, ¿eh? Y voy yo a por el coche. A eso Dios. Pero, que él tiene coche. Pero, pero vamos a pesarme. Pero, pero, ¿en serio quieres ir a pesarte ahora? Sí, quiero. Vale, ¿y dónde vamos a pesarte? A ver, cuéntame. A un sitio donde me pueda pesar. ¿Y dónde es ese sitio? ¿En plan, en una farmacia o algo así? No lo sé. A lo mejor. ¿Dónde es ese sitio? ¿Dónde podemos ir a pesarle? No lo sé. ¿Alguien sabe? Pues a una farmacia. Pero, ¿dónde? Márquenme algo en el GPS. Si queréis algo divertido, podemos ir al matadero de animales que ahí tienen básculas. Ah, sí. Márquenme eso, sí. Pero ahí podrá pesarme bien. No lo sé. ¿Qué tipo de básculas son? Hay unas básculas gigantes en el suelo. Tú te subes como si fuera una báscula normal y te quitan el peso que llevas tú. Y como llevas la ternera o el cerdo encima, pues te suman el cerdo. Pero si no llevas nada, pues te pesan y ya está. Ah, vale. Guay. Eh, sí. Sí, Excel. Seguro, sí. O sea, tenéis a veces unas ideas un poco extrañas, pero bueno, no pasa nada. Daremos por hecho que es que seáis así. Al final las rarezas son bonitas, sí. ¿Qué tal todo? ¿Cenado? Sí, claro. No he hecho el ritual que haces tú, pero sí he cenado tranquilamente. ¿Qué ritual? ¿Cenas con un ritual, pues mira? Bueno, un ritual, ceno y me ducho, sí. Eso está muy bien, ¿no? Sí, la gente a veces necesita ducharse. Yo lo hago por la noche, sí. Habitualmente, vaya. Es que me da cosas por los cortes de digestión y eso. Ah, pero no pasa nada. Quiero decir, si tú te esperas a empezar a hacer la digestión, sí. Pero si tú te duchas de seguido, no. Igualmente, hay veces que primero me ducho y hay veces que primero ceno, no sé, depende. Sí, si ceno muy pesado, primero me ducho. Si ceno ligerito, pues ceno y luego me ducho. Depende, sí, depende, sí. Está muy cantarín hoy, ¿eh? Pero no quiero que me dejes así. ¿Qué me marcaron en el hospital? Hola, Lucerita, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿No me van a marcar lo de la carne? Cosas del país y de la uni, pues espero que vaya, dentro de lo que cabe, espero que vaya muy bien. ¿No te probas? Dime. ¿No te probas? Si está marcado otro sitio en el GPS, yo no lo puedo quitar. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Porque me pensé que preferirías ir aquí. Bueno, vale, pues vamos aquí. Ahora, vamos. Desátame, apriétame más fuerte. Hola, 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 hola. Pero no quiero que me dejes así. Sí. Sí. Hola, 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 hola. ¿Dónde estás? Hola, pasa. Vale. Aquí habrá báscula, en plan, de verdad. En plan, me pica el ojo. Hola, buenas. Queremos usar tu báscula, si la tienes. Qué importante, si la tienes. Necesitamos una báscula para pesar al niño, sí. Sí. Es que está creciendo, sí. Sí. Y necesitamos saber cuánto pece, sí. Sí. Lo que pasa es que también habría que medirte, Ida, sí. Vale. Ah. Pero, ¿qué me dices? ¿En serio? No tiene báscula, señor. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. Pues esto es una farmacia de pega, señor. Permítame que se lo diga, sí. Bueno, a ver, que tengo un bonito día. En verdad, no pretendía ser grosera, sí. Qué grosera. Ah, lo siento, sí. Pero que tenga un bonito día, sí. Ya me lo llevo así a pesarlo a una charcutería, sí. No, no, no te vayas. Por ti, por ti, por ti, por ti. Si solo quiero una receta. ¿De qué? Vámonos. Si deseas al médico de guardia, ¿qué te hace? ¿Vale? Lo siento todo. Hasta luego. Bueno, no. ¿Más una pregunta? ¿Haría alguna báscula por algún sitio para pesar a ella? Sí, podéis dejarlo en... Habrá algo de guardia y podéis dejarlo en la consulta 1 o la 3. ¿Vale? Vale, gracias. Hasta ahora. Aiden. Sí. Me han dicho que hablemos con un médico de guardia y que te podemos empezar en la consulta 1 o 3. Ahora, eso sí, también podemos ir al charcutero S. En plan, ya quedan tus manos, ¿dónde quieras ir? ¿Cómo no? No me esperaba menos. Gracias, Excel, bonito. Toma un añazo ya a mi marido. Muchas gracias, Excel. Me he quedado sin garganta. Nos vamos al charcutero. Sí, Aiden quiere ir al charcutero a que le pecen. Mejor que en la consulta. Sí. Como no pago yo la gasolina, me da igual. Ay, pues sí debería beber agüita. ¿Suelas que de copiloto o solo yo? Te doy dos segundos. Uno y dos. Pues efectivamente, sí. ¿Y todo? Falta todo. Lo he visto ir hacia la farmacia. Sí, creo que quería hablar con Mato o algo para que le diera una receta. Ah, le he visto hablando con él, pero Mato tenía que ir. Tenía prisa o algo así. Está ahí. Sí. ¿Todo bien? Vamos al matadero. Vamos al charcutero, sí. Marcadme, por favor. Pero márquenme esto, por favor, y no otra cosa. Es por ahí, pero no me acuerdo muy bien de dónde está. Pero es por ahí. Vale, gracias. Señor, señor, señor. ¿Dónde va tan embaladísimo? Más despacio, hombre. Ponemos ahora. Bueno, normal. Pues eso, ¿qué se cuentan? Venga, cuéntenme cositas. Sí, venga, venga. Hablando, hablando rapidito. Venga, todos. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué tal el día? Cuéntame. Grandísimas palabras, ¿tú? Sí. Gracias. Las guardo como oro, empaño. Yo no sé qué le pasa a la gente, que está todo el mundo mudo, mudo. Pero no me habéis escuchado. No. Que yo valoro mucho las palabras, y por eso no solo las utilizo en ocasiones muy importantes. Sí, como lo sean. Justo. Lo que pasa es que yo no sé hablar como era, en técnico o algo así. Bueno, debe de ser un idioma muy complicado, la verdad. Además, con lo que cuesta hablarlo, ¿te imaginas lo que debe de costar aprenderlo? Sí, es una circunstancia excepcional. Lo digo yo, que te enseñarán. Pero no sé a quién crees que va a enseñar. Mira, claro, que esto debe de costar un montón. Hay que ir con una... Mátalos a todos, mátalos a todos. ¿Qué? Las voces en mi interior no las controlo y dicen mátalos a todos, mátalos a todos. Ah. ¿Qué te... así? ¿Qué te mato? ¿Son las mismas voces que Tandexo que les gustaba el sitio de antes? Sí. Entonces me lo voy a tomar bien. Eh... 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 Iben... Sí. ¿Qué tal te encuentras? Bien. ¿Te encuentras bien para conducir? Sí, matalos a todos. ¿Ahora por dónde, chicos? Eh, gira a la derecha ¿Y en esta salida y dónde? ¿En esta salida, dónde? ¿A la derecha? No, creo que es un poquito más hacia delante y más hacia la izquierda. Realmente creo que no estamos muy lejos de donde recogimos, ¿sabes? Eh, Todd. A ver si voy hacia delante. A mi izquierda ahora. Vale. Ah, perfecto. Yo creo que no, eh. Yo creo que de hecho es un no rotundísimo. Sigue recto. No, espera, espera. Sí, sigue recto, sigue recto. Ah, sí. Es aquí. Hola, Silent Monica. No, es un poquito más adelante. Creo que es este edificio siguiente, no, o sea... Vamos a ir al matadero. Vale, no. Sí. Bueno, pues igual sigamos al matadero. Qué broma, hombre. Ah, coño, qué susto. Vení, se vení. Ah, sí, qué pasa. ¿Escucha? ¿Escucha? Sí, sí, al matadero. Adiós, adiós. No, ha dicho que le sigamos. No. Ha dicho que arriba las manos. Ha dicho arriba las manos y no pasa nada, hombre. No ha dicho nada de seguirle. Sí, nada de seguirle. Tú tienes por aquí. Ah, vale. ¿Por aquí, por la derecha? Lloras tú. Pero... Pero... Me estoy poniendo muy nerviosa. ¡Ay! ¡Me cago! ¡Mira! Es que me estáis poniendo súper nerviosa. ¿Por qué me lleváis por sitios turbios? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? No mire, no mire. ¿Pero queréis decir algo? Ahora, ahora primero coge, respira. Que vaya bien, Sile, Monica. Sí, bien, sí. Fuf. ¿Todos bien? Ya hemos respirado todos a la vez, ¿sí? Vale, ahora das media vuelta y... Vale, sin estampar el coche, vamos. Mira, están por ahí buscando. Míralos, míralos. Vale, ¿qué? ¿Por dónde? Ha pasado por ahí uno de ellos. Y sigue recto. Verás tú, verás tú al final. Espera, para, anda. ¿Qué pasa, qué pasa? Que nos sigue el coche otra vez. Qué pesado. Bueno, pues que siga, que no pasa nada. Hola. ¿Qué pasa, qué pasa? Necesitamos encontrar el matadero. ¿Sabes dónde está? ¿Matadero? ¿Será el... 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 El trabajo de... Leila aquí abajo, no? No, no. Sí. No, el matadero. No, eh... Es el matadero, el matadero. ¿El matadero qué hay? ¿El matadero? Hola, Leila. Leila. Aquí hay un delivery. Leila. Es para pesarnos. Un delivery no. No, no. No, es un matadero. El matadero de la carne, sí. Donde matan a los animales y sacan la carne y la cuelgan y todo eso. ¿Qué ha dicho? Supongo que ahora sí que hay que seguir. Sí, que la sigamos. Sí, que la sigamos. Pero va muy rápido. Y a todas formas, creo que es aquí detrás, justo. No sé dónde va. Es ahí detrás. Sí, ahora todo el mundo lo sabe, ¿no? No, es que es ahí detrás. Ya, pero si entrará a lo mejor por la otra parte. No sé, pero era ahí detrás, la puerta de entrada de los camiones. A ver, de los camiones. Sí, sí. No, esto no es. No tiene pinta. Ah. Bueno, no pasa nada. Voy a decirle que esto no es. Esto no es, eh. Gracias, Leila. Ya lo hemos encontrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya por saber. Ah, no sé, por allá atrás. Síguenos. Síguenos. Pero es que esta zona es toda igual. Ay. Justo aquí, a la derecha, en cuanto veas algo para entrar. Es la entrada de camiones. A la derecha, en cuanto veas para entrar. ¿Aquí? Sí, aquí. Ah, no. Tampoco. El otro. Sí, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí. Sí. Sí, mira. Solamente mira la pintura de contexto. ¿Y habéis venido aquí por qué? Porque queríamos pesar a Aiden. A pesar de que no era más fácil tener una báscula en casa. Ah. No es tan divertido. No, y también era muy aburrido la opción de ir a la farmacia. Sí, era muy aburrido. Sí. Sí, sí. Sí. Así que nada, hemos venido aquí a pesarle como un trocito de carne, ¿sí? El problema va a ser que lo dejen. Ah, no, hombre, no. Yo lo recojo y me lo llevo de vuelta, sí. Ah, no. Que dejen que se pese así. Ah. Bueno, no sé. ¿Por qué no iban a dejar? Pues porque no es un cerdo. Bueno, pero es un niño. Pero no les cuesta dinero, no les va a superar ningún esfuerzo. Puedo hacerme pasar por una vaca. Pisa y sale el peso y ya está. Cuidado donde digas esa frase, ¿eh? Paz de mí. Tú, eso que acabas de hacer, ahí en paleto, no lo hagas. Vas a acabar. No. Tú hazme caso, no lo hagas. Yo me voy. Adiós, Leila. Nos vemos, chicos. Venga, adiós, Leila. Adiós. ¿Te encuentras bien, Aiden? No. Aiden. No. Aiden. No. Está lloviendo, te estás mojando enterito. Ven, vamos. No. Aiden. 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 Aiden, te... Aiden. Aiden. Hombre, por mí la tos hace así. Aiden. 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? 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 Hombre, si es una vaca lo que tendrás, hombre. Así que, mira, ahí está. ¿Eso es marihuana? Ah, no. Son hierbas de ahí enfrente. Ah, vaya. Pero las vacas no hablan. Las vacas simplemente lo ven y se lo comen. Ah, no. Yo quería marihuana. Aiden, ¿qué hemos hablado sobre eso? ¿En serio? Sí, en la fiesta nada de marihuana. ¿Y ahora antes de conducir? Tampoco. Ah, y no le has dicho nada, eh. Ahí... Sí, sí le he dicho, sí. Lo que pasa es que no estabas, sí. ¿Que no estabas? Claro, cuando se lo he dicho tú no estabas ya. Todo bien. Ah, entiendo, entiendo. Es una vaca por aquí. Hola. ¿Qué estudio estás haciendo con el peso de la gente? Joder, macho. Todo el mundo me está preguntando. Movidas del Pocky. De luego voy a publicarlo en el periódico. ¿El peso de la gente? Sí, sobre... Eso. Sobre... La alimentación de la peña, chale. Sí, eso. Ah. Te veo puestísimo en el tema, la verdad, sí. Qué ruido es. Es la nutrición a todos, ¿sabes? No sabía yo que te pasaban esas cosas, la verdad. Ah, sí. Yo hago muchos estudios en los dos minutos. Ah, perfecto. Pues hala, vamos a ver si nos deja empezar al niño. Qué chavales, ¿cómo va? Vamos a ir bien. Sí, sí. Ah, hola, monkey. Hola. ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo va el rollo? Bien, todo bien. Genial. Así que te vas a meter en el mundillo de la conducción, o qué? Ah, qué mundillo. Te vas a conducir. A ver, sí, porque le quería dar una clasicita. Hola, Fabi, bonito. Hola, Fabi, bonito. Pero... Pero... Pero vamos, que aquí hemos venido a pesarle, en verdad. Sí. Ah, no, joder. Como si fuera un cerdo. En una bascula de estas industriales. Eh... Sí, pero porque le hace ilusión. Ah, de una. Sí. Sí, de una. De una. De una. Hablas tú. Hablas tú. Hola, bonito, ¿cómo estás? Ah... Oye, ¿cómo te llamo? En plan... Te llamo XTA, te llamo Porta... Es media manzana. Ah, vale, vamos caminando. No, no, si Vaga no es un rato de trunca. XTA. Está bien, ¿no? Pero es como... ¿Cómo te nombran cuando te nombran? El Vaga no fuera por mí, eh. No, no, vamos caminando. Está. Ah, vale. Ah, sí. Y señor, tampoco te faltan, ¿sabes? XTA. Ah, no sé cómo. Con X de mixta. No, yo le llamo Señor Monkey, pero él nunca le gustó. O sea, en plan... Ah, vale. Él quería que le llamase Monkey y yo siempre le llamaba Señor y le dije, hacemos un trato, un término medio. Señor Monkey. Y me dijo, ok. Ah, vale. ¿En serio? El portal es fácil de decir. Hola, porta. Hola, porta. Sí. XTA. XTA. Aquí está. Bueno, mira, como me salga, oye. ¿A qué? ¿A dónde? ¿Pasar? Ah, ¿a dónde? Pero habéis hablado con David. Ah, ahí en la puerta. Eh, ¿todo hablará ahora con quien sea? ¿quecitos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya he hablado antes cuando he venido corriendo para decir que veníamos a pasarnos. ¿Eh? Claro. No, no. Ah, ya subo por aquí. No. No por aquí. No por aquí. O sea, la puedo poner, es la siguiente que voy a poner en el coche, va. no estarán poniendo una redecilla del pelo no creo ¿tod? ¿qué? ¿pasar? hola sirvónico ¿y ahora qué? ¿ahora qué? pues no sé cuál es el proceso de este local o sea, de este matadero pero en algún sitio tiene que tener las básculas para pesar pues hombre, no creo creo que sea Rob, tú vas delante vamos, tío vamos muy bien, Volko pues nada, pasalo bien a ver, en verdad cabe un niño ahí dentro Aiden cabe ahí dentro ¿me puedo meter? hombre, si quieres salir lleno de sangre y de visceras pues sí ah, qué guay debe de una vaca que bueno ah, comida para perro que con la cabeza si, no lo sabía hace toda la vida porque claro el morro que es así como duro eso se en plan se complementa con los ojos que son blanditos así queda una cosa viscosilla es que nos comemos una mierda te lo estaba diciendo cuánta sangre hay por ahí suena viscosito, eh, la cosa esa al suelo, eh no te han dado una hamburguesa ¡ay, qué asusto, coño! me cago la puta joder Aiden ¿te has hecho daño? Aiden, Aiden levanta, por favor Aiden, Aiden ¿Vamos a buscarla? Esa es la que parte el bacalao aquí Yo creo que sí Qué asusto me ha dado ¿Dónde está? ¿Se ha escapado? O sea, que se ha escapado verás tú Lo siento, Laura que me ha asustado ¿Qué cojones lo habéis hecho? O sea, se ha escapado ¿Te ha escapado una vaca? Sí, he ido persiguiendo la brosa he ido Madre mía Bueno, pues ya que hemos hecho a esta gente perder una vaca podemos encontrar la báscula y dejar que se escapen más vacas Sí Sí, sí Hijo puto A mí me parecería una fantasía que ahora toda la gente del sur no pudiera conducir por las calles porque hay vacas por el medio No, no, lo de que dice que es una vaca lo ha dicho ahora Hemos venido porque le parece más divertido ahí de empezarse aquí No, por su bien espero que no que en una báscula O sea tenemos un arma de obstrucción masiva ahí contra las vacas Ahora, mira cuánta sangre hay ahí Sí, la verdad que hay mucha sangre Aiden, ¿alguna vez has probado el pastel de sangre? Está rico Saldría tanta sangre si te metieran en una de esas Bueno, yo no soy tan grande pero saldría mucha igualmente Sí Probamos Aiden, ¿en serio? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿O que sí probamos? Ala, venga Tira para allá Ostras, en verdad que huele súper raro Madre mía ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigues ¿Sigues sigues vivo, babe? ¿Qué? Puedo, puedo Abre los ojos Aiden, ¿te encuentras bien? ¿Puedes abrir los ojos, Gabe? Creo que Gabe está donete, Aiden Creo que estoy escuchando algo ¿El qué? Sí, disimula, Gabe Disimula ¿Qué? Sí Sí Está viniendo Andrew Hacemos Hacemos como que te has desmayado ¿Vale? A lo mejor así deja de torturarte No, no, no Pero que No, no, no Aiden, Aiden Mírame, mírame Andrew no está aquí Andrew está en la cárcel ¿Te acuerdas? Sí Aiden Aiden Sí 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 Creo que es él Lo he escuchado Lo he escuchado He escuchado algo Vale, tú No te muevas Vale, Gabe No, no estábamos haciendo nada Andrew No estábamos haciendo nada Ay Ay No, Aiden 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 No pasa nada Aiden Aiden No estábamos haciendo nada Aiden, Aiden No pasa nada Aiden Escúchame ¿Me oyes? Aiden ¿Están? ¿Aquí? Tenemos un problema ¿Qué pasa? Creo que Aiden Aiden le ha dado así como un pachungo en plan mental en plan él se cree que está aquí con Andrew y que está con dos niños secuestrados y todo eso creo que él está dando así como un remember Corre, Gabe Corre Vámonos Eso es Vamos, Gabe Sí Le he empujado a Andrew Seguro que no nos sigue Vamos, Gabe Tú puedes Sí Espera Tengo que abrir los candados Vale Vale Está abierto Vámonos, Gabe Vámonos Eso es No, Gabe Gabe Ah, es verdad te ha cortado la pata Vale, no pasa nada No pasa nada Te llevo un brazo Aiden Vale Sigue, Gabe Sigue Vámonos, vámonos Nos dividimos, Gabe Tú por un lado y yo por el otro No nos puedes parar Por aquí Por aquí ¿Me quieres hacer caso? Rock Sí ¿Qué ha pasado? Sigue la manía de ir corriendo por las carreteras Si puedes, por favor Hola, Rock Vamos, hay que pesarme Sí Teníamos que ir a pesarme a la farmacia Ni de puta coña entras aquí dentro otra vez Vamos a una farmacia y ya está Sí, vamos a la farmacia Sí Vamos Sí A ver que tampoco es tan importante Sí Vamos a una farmacia Sabes con quién estás, ¿no? ¿Cuánta...? ¿A quién nos estás viendo ahora mismo? Sí Rock Me tienes que ayudar Sí Lo sé Siempre Pero ahora Ahora dime ¿A quién estás viendo? Damon Charlie y Eddie Venga, vamos Vale ¿Y del resto? Lo estás viendo a mí ¿Y a quién más? Damon, Charlie y Eddie Vamos Vamos, Eddie Tú me puedes ayudar Sí Rebor es pequeño Cógelo de la mano Vale Tenemos que buscar un sitio donde escondernos Rock ¿Sabes algún sitio donde nos podemos esconder? Sí Uno perfecto Vale Y encima sobre ruedas que nos pillaron Vale, genial Pero antes tienes que hacerme casa Vale, tranquilos A Andrew le he dado un empujón, ¿vale? Así que a lo mejor no nos puede seguir Ah Sí Damon Sí ¿Dónde está Trevor? Ah, Trevor Creo que está aquí Por aquí Sí Por aquí Vale Vale Charlie, Eddie, Damon Uno de vosotros que No, que sea Eddie Eddie Coge de la mano a Trevor Os presento a Rock Nos va a ayudar a buscar un sitio seguro Vale, hay que irse de aquí Vamos Ojo a cero Muchas gracias, bonito No, 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 no Vale, ¿por dónde vamos, Rock? Pues vamos a ir a un sitio que está ahí delante Está oculto y es un truco muy bueno que tenemos para que no nos pillan ¿Vale? Eddie, vigila la reta de guardia Eddie Sí, no te preocupes Vale Yo me quedo atrás Sí, pero no muy atrás Vale Sí, sí, lo sé ¿Te duele mucho lo del cuchillo, Damon? Ah, no mucho, la verdad Estoy bien, tú no te preocupes Vale ¿Cuánto está sangrando? Eh, muy poquito, la verdad Nada, como un gotero, sí Vale, si no me puedo hacer yo un poco de sangre y te la paso Otro mececito por aquí menor que tres No, 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 tú no te hagas daño Yo estoy bastante bien, la verdad Yo soy ya el mayor, Damon Yo, yo decido Ah, sí, perdón, perdón Sí Sí Gracias, Sir, bonito Cinco mesazos ya, ¿no? Cuatro, cuatro mesazos, ¿sabes? Vale, mira, ¿ves eso? Nos vamos a montar en eso y nos vamos a ir Y no nos van a seguir la pista Vale Pero para distraerle Vamos a hacer que uno de los chicos vaya por aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, ah, ah Si te parece bien, creo que voy a conducir Si te parece bien, porque así es un truco En plan, como uno se lo esperará Pues, ah, no nos encontrarán Damon, tienes seis años No llegas ni a los pedales Ah, pues igual debería conducir Se sube encima, se sube encima mío, si quieres Ah, sí, Rock ¿Por qué no conduce Rock? También sería una buena idea Sí, mejor que conduzca Rock ¿Cómo vas a conducir, Damon? No te das fuerza ni para mover el volante Tiene razón, tiene razón O sea, también, ¿vale? Sí O sea, luego, otra de los chicos va a ir por separado Para distraerle Vale, ¿quién? Pues... Que... Tengo una idea Para los nombres Eddie, Charlie A sus órdenes Vosotros vivíais por aquí, ¿no? Yo os encontré por la zona del norte Así que tenéis que vivir cerca A lo mejor hay algún familiar vuestro Pues es posible, sí Sí, sí Vale La posibilidad está ahí, sí Vale, os... Vamos a buscar un teléfono, ¿vale? Y llamáis, ¿os sabéis los números? Claro, de memoria Vale, vale Te he metido de una memoria... Ah... Sí, vale Vamos a por un teléfono Charlie tiene que llamar a sus padres Sí, sí Sube atrás Sí, perdón Te pongo cinturón Sí Sí, sí Sube Rock Pero... Rock Sí, sí, perdón, perdón Sí, sí Pone cinturón, por favor, sí Cinturón Porque si no Te... Te... ¿Puedo o no? Porque tienes la puñalada justo ahí Vale, aguanta Vale, sí Ah, sí, aguanto, aguanto ¿Hospital? Vamos al hospital, ¿no? Al médico, hacia que me miren y todo eso Sí, no puedes estar con esa pata así Claro, claro A lo mejor, a lo mejor Andrew ha llegado hasta allí Andrew, tú no te preocupes que... Andrew... Andrew es médico Creo que lo hemos respostado No, Andrew es médico Podría hacerse pasar por algún médico Y nos trae otra vez No, no, no Vamos a buscar a uno de confianza Yo tengo amigos míos Por eso no te preocupes, ¿eh? ¿Confiaremos en Rock? Sí, Rock Pero, ¿confías en él? Tendríamos que hacer un plan antes ¿Cómo qué? Damon, ¿ya te has meado otra vez? ¿O él le ha meado? No, la verdad que no Pero... Yo qué sé Igual es la sangre, sí Ah, vale A lo mejor Sí Vale Perdón Sí Sí Eh... Pues, sí O sea, bueno O sea, bueno Sí ¿Pero este cacharro no frena o qué? Yo intento... Yo intento seguir las normas de surplazo, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hospital... ¡Ah! ¿Tú crees, Volko? No pasa nada, no pasa nada Tú sigas No digas groserías delante de Damon Sí, que soy pequeño Tenéis razón, tenéis razón Vale Damon, no tengas miedo, ¿vale? Vamos a jugar al juego que jugábamos cuando te estaba torturando Andrew ¿Vale? Ah, sí 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 Uno más uno Son... ¿Dos? Dos, sí Sí Dos dedos que me ha roto Vale Dos más uno Son tres Son tres los dedos que me ha roto Andrew Sí Tres, tres, tres menos uno Dos Dos serían los dedos que tendrían roto si no me hubiera roto el tercero Vale, muy bien Lo estás haciendo muy bien, Damon Sí Gracias, sí Cuatro Cuatro más uno Ah, cinco Sí, muy bien Cinco son los niños que se ha llevado Andrew hasta ahora contando conmigo Sí Y cinco son también los niños que... Bueno, no, porque a ti todavía no te ha matado Vale No Cinco menos uno Cuatro Muy bien, cuatro son los niños que ha matado hasta... hasta ahora Ah, sí Sí Bueno, lo estás haciendo muy bien, Damon Gracias Cuidado No mires, Damon Sí Quieres una de las pastillas No, gracias Te las tienes que tomar, Damon Disculpa, caballero Yo, yo, yo Yo no miro, yo no miro Yo no miro Tienes que tomarte las pastillas, Damon Es por tu bien Ahora, ahora Cuando lleguemos al hospital Le van a dar las que le corresponden Tú por eso no te preocupes No, no Son las que nos dan Cuando esté deprisa, Rock ¿Puedes callarte? ¿Demon? Uy, Rock No, no seas malo educado, Damon Perdón Vamos, sí, vamos Es muy difícil, López Lo único es que necesitas Baja ya Necesitas una invitación Rock ¿Qué? ¿Qué? Vale, quieto, quieto ahí Damon, quieto No, 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 no Es que tengo prisa Porque me hago pipí Damon, no quiero tener que enfadarme contigo Damon No te enfades, por favor Vale Tranquilo Sí Vale Primero hay que comprobar Que no esté Andrew por aquí Vale, vale Vale Paso yo A mí nada A ver si no está Yo he invertido ¿Te encuentras bien? Creo que lo he visto Vámonos, vámonos Corre No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no Es imposible Es imposible Vámonos Sí, nos ha engañado Eddie nos ha engañado a todos Vamos ¿Pero cómo nos va a engañar? ¿En serio? Corre, corre Corre, vamos No quiero No, no No quiero enfadarme No quiero tener que enfadarme Vámonos No, no, no Por ahí no Vamos, corre No tengo las llaves Vamos Eso no lo sabía, Damon Ah, lo siento Vale Vamos Sí Según sitio Seguro que no nos busca Sí, ¿dónde? Sí Corre, antes de que nos vea Vale, voy a correr un poco Solo un poco ¿Hasta aquí? Sí Vale Sí Vale, estamos bien Estamos bien Estamos bien, sí Sí Pero Pero Aiden, sí O sea O sea, tú te O sea, Aiden Tú sabes que Damon, no me pongas nervioso Perdón Pero tú sabes, sí Hace tiempo ya que tú O sea, hace tiempo Andrew está en la cárcel Sí Lo sé, Liam Estoy intentando Estoy intentando salvarnos Ya sé que Es que no No fueron las mismas condiciones contigo No sabía que Ahora teníamos posibilidad de escapar Tú, tú, tú No, no Sabía cómo hacerlo No te preocupes No creo que nadie te culpe No es culpa tuya Sí Sí Aiden Vamos, vamos Larry, dale un empujón a Damon Que no avanza Ay, sí, perdón Vale, vamos Aiden, ten cuidado Ten cuidado Creo que sí Ten cuidado con la pierna Así No pasa nada Me he tomado las pastillas ¿Te duele? No, no, no Me he tomado las pastillas Sí Vale Solo es un pequeño corte No pasa nada Sí Vale, no, no Creo que no nos sigue No creo, no Vale Tengo una idea, ¿vale? Sí ¿Qué idea? Dios, señora ¿Se puede quitar del medio, por favor? Vamos por aquí ¿Cómo? No Vamos, vamos No, no, no Pero ¿Pero qué hacemos aquí? No, no, no Escondernos aquí No nos va a buscar aquí Ya verás Ah Es el sitio perfecto Sí Sí El sitio perfecto El sitio El sitio perfecto, sí Aiden Aiden, ¿qué te parece si le decimos a los demás dónde estamos? No, no Creo que Edith Creo que Edith está ahora Creo que ahora Edith es el favorito de Andrew Ah, pero Pero eso no importa Él prefiere estar contigo Sí, eso importa Yo cuando era el favorito de él Le ayudaba a matar a los niños Vale, aquí estaremos bien Sí Ah, sí Tienes que tumbarte Ah ¿Seguro? En plan No me apetece demasiado La verdad Ah Pero Corre, corre ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que esperar un rato Hay que ser pacientes Ah, vale Pues, sí Se volverá loco Buscándonos por esta zona Y llegará un momento Que se irá hacia el norte Aiden Sí ¿Tú te acuerdas de Palmira? ¿Quién? ¿Y te acuerdas de Ayoka? ¿Es tu madre, Damon? ¿O tu hermana? No No ¿Te acuerdas de quién es Ayoka? Piensa un poco, Aiden Ayoka Sí, eres policía Sí ¿Y qué más? Cuida de ti ¿Te acuerdas de eso? No ¿De mí? Sí Cuida de ti ¿Somos hermanos? No ¿Tú te acuerdas de... ¿De quién es el señor Monkey? Ah, sí Tu juguete favorito Eh... No El señor El señor Monkey Un hombre Sí, te vi con él en el parque Antes de secuestrarte Tenía como los brazos muy largos Sí Te lo podías ater al cuello Sí, pero yo te hablo de una persona No de un juguete Ah... Entonces no sé ¿Y te acuerdas de la Yadric? ¿Son toda familia tú ya? No Tú piensa, Aiden ¿Te acuerdas de la Yadric? Ah, sí Creo que es policía también Sí Exacto Y es amiga Guardabosques Sí Sí, ella... Bueno, ella con más gente Te enseñó cositas Porque tú quieres ser guardabosques ¿Verdad? Cuando seas mayor No lo sé Pero estaría bien Sí, podría ser divertido Vale, quiero ser guardabosques ¿Tú también quieres, Damon? Eh... Puede ser Vale, genial Veremos, veremos cómo lo hacemos Le preguntaremos a la Yadrics Sí ¿Y tú te acuerdas de Matt? ¿El jefe del hospital? Sí Ah... Él te enseñó a nadar ¿Te acuerdas de él? ¿Es alumno de Andrew? No Piensa un poquito Aquellos están como locos buscando Ah... Es... Es... ¿Otro niño? No 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 me acuerdo de él No pasa nada No pasa nada ¿Y te acuerdas por casualidad de Palmira? No, no Andrew nunca trajo niñas No, no era una niña de Andrew Piénsalo Es amiga tuya Ah... Sí Sí ¿La recuerda? Hola Aiden Aiden ¿Te encuentras bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Alvira Sí, soy yo Soy yo, mi niño ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Dime Te encuentras aturdido, eh No pasa nada Todo está bien, ¿vale? ¿Sí? La hemos metido La hemos enterrado ¿Sí? ¿Sí que tienes? ¿Qué? No No No, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no No me toques No te toco, no te toco No te toco Perdón, perdón, Aiden Perdón No, no, no No me hagas daño No, no, no Yo nunca te haría daño, Aiden Te lo prometo No, no me hagas daño No, no, no Aiden En serio, por favor Mírame, mírame Mírame, ¿vale? Mírame Mírame Nunca, nunca Te lo prometo Nunca te haría daño ¿Vale? Aiden 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 En Twitter dan invitaciones también Envolco Aiden Aiden ¿Sí? ¿Sí? Estás confuso ¿Quieres? Aiden Aiden, ¿dónde vas? Espérame ¿Quieres? Espérame Escúchame una cosa Volvamos al hospital un momento ¿Sí? Aiden ¿Te has enfadado? Aiden, háblame, por favor Aiden ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Aiden? Aiden 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 Lo siento mucho Lo siento De verdad Yo imagino que Si es triste todavía Es normal Pero Hiciste todo lo que pudiste ¿Sí? Bueno Él ahora descansa Aiden Aiden Voy, En ¿Alg Ost gioc? Es una hermosa de la paz En ¿Algost miajcieon? No pasa nada, ¿vale? No pasa nada, no te preocupes. Ubicación. ¿Qué te han dado la ubicación? Ven. No pasa nada, ¿vale? Ahora van a venir y nos van a ayudar. Ya verás como te sientes un poco mejor en un rato. No pasa nada, ¿eh? Te vas a poner bien, ¿vale? Yo sé que va a costar tiempo y que no va a ser fácil, pero yo te voy a ayudar en todo lo que puedas, ¿sí? Y te vas a poner bien, en serio, ¿sí? De verdad te digo que lo creo, ¿sí? Estábamos aquí con Charlie. He ganado la apuesta de los bolos, sí. Hay que jugar a otra partida. Otra partida en los bolos. Va a ser genial, mil dólares más. Mil dólares más. Nos hemos ido un poco lejos. ¿Por qué estamos tan lejos? Ahí ven. Estamos muy lejos de la bolera. Tan mal te has sentado perder la partida. Ah, no. La verdad no es. Concha, quiere tirar la bolera al tronco. Por ahí no es. Es por el otro lado. Ah. Es hacia allí. Ah, vale. Genial. Vamos. Monkey sabe. Monkey guíanos. Sí, hacia ese edificio de la derecha. Ese grande lo ves. Pues sí. Pero que tiene como una torre. Sí. Sí. Sí, totalmente Excel. Algo así. Error. Tenía catedras. Yo lo veo bien. Está sorprendentemente. Quiere jugar a los bolos. Mil dólares más. Espero hacer un pleno. O dos. Ah, una vez hice tres seguidos. Sí, sería genial. Sí. Sí. Aiden, ven. Iremos en coche. Que llegaremos antes. Ah. Sí, claro. Ah, mierda. Hostia, las tienes rock. Es verdad. Espérate. Se nos ha quedado rock. Voy a llamarla. Vigila. 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 Te me han dado la ubicación. ¿Quieres echarnos el bolos, chaval? Ya, ha sido complicado. ¿O quieres bailar un poquito? Sí. Vamos a hacer las dos cosas. Jugar a los bolos y bailar. Hay que celebrar que hemos ganado la apuesta. Ah, pues vámonos de partido. Vamos, Aiden, sube. Nos vamos de fiesta, trajo. Súbete con Palmira que nos vamos de fiesta. Y la metodología. Y la metodología. Sube delante, Aiden. Sube tú como Palmira. Con luces. Muy hecho mejor. Atomía. Tan, 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 tan. Este amor ya no entiende. Pero vamos a un sitio mejor, Aiden. Que ponga mejor música allí. Vamos a un carito, despierta, truco. Ya verás. Ah, vale. Ven, come eso. Sí, suban. Aunque me levante, volveré a caer. Si te acercas, nada es útil para este inútil. Bruto, ciego, sordo, mudo, atorbe, traste, testarudo. Es todo lo que he sido. Por ti me he convencido en una cosa que no hace. Otra cosa más que amarte. Vale, eh, vale. Vamos. Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria. Y aunque diga ya no más, es otra vez la misma historia. Estamos siempre a ver... Esto no es la bolera. Ah, es verdad. Me he equivocado, sí. Perdón. Eh, sí, vamos a la bolera. Buena idea. Dame un segundito que lo marco de nuevo, sí. Mira, sí que está bien, sí. ¿Tan mal te has sentado a perder, Palmira? Ah, no, no, que va, que va. Si yo me alegro de que tú ganes, la verdad. Ah. Es que parecía que no querías volver a jugar. No, sí, claro, cuando tú quieras. Ah, vale. Sí, yo me alegro un montón por ti, Aiden. Es importante tener buen perder, pero mucho más tener buen ganar, ¿sabes? A ver, sí, pero yo me alegro de que él lo celebre. Mira lo que contento, sí. Sí. Son mil pavos. Ah, eso ya no lo sabía yo, eh. Sí. Es lo que habíamos apostado. 500 para mí, 500 para Monkey. Ah, Monkey. Ah, eso me mola. Sí, eso me va a suelar. Sí, sí, empiezo a hacerme la idea. Monkey igual no, eh. Ah, no. No. Ah, pues no. No, no, ¿quieres tu parte del premio? No, yo soy un tío humilde, ¿sabes? Ah, vale. Un día por ti, otro por mí. Toma, 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 no te quedes sin tu parte. ¿Cómo? Todo eso de eso de ir repartiendo dinero, ¿por qué así? El Monkey. El qué, dime. Nada, nada. Pero dime, mucho. Creo que te ha metido en el bolsillo 500 pavos. Es de una mierda. Y no me he enterado. No me he enterado. Hijo puta, venga ninja que estás hecho. Sí, me he enterado en el bolsillo 500 pavos. Sí, me he enterado en la banda de chiquitito para carterista. ¿Cómo? Una de broma. Te he estado viendo mucho. Un guante blanco. Oye, pero ¿por qué me has dado esta pata, tronco? Que yo me la he hecho a buscar solo, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Sí, el Monkey en verdad es una persona de mucha calle. Él se sabe buscar la vida perfectamente. Pues ya te digo, hubo unos 15 años en la calle. Toda la vida. Sí, toda la vida. Toda la vida tampoco te crees, tronco. A ver. Yo también he vivido, güey. Bueno, a ver, como si ahora no estuvieras contento o no eres feliz, Monkey. Hombre, más que nunca, ya te lo digo. Aiden, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿vas a crear la revancha o no? Sí, claro que sí. Vale, genial. Sí, la revancha, sí, cosa buena, sí. Te ha puesto un batido, tronco. Ah, vale. Yo a tus 500 pavos. Pero, ¿qué os pasa con el dinero? ¿No apostáis dinero con los niños delante? Yo solo tengo 200, pero no apostó 200. No, pero yo no apostó el dinero de él, no un mío. Venga, vamos. Vale. Míralo, que marchoso va. Te encuentras mejor, ¿eh, Aiden? ¿Mejor? O sea, quiero decir que si te encuentras bien. Yo siempre estoy bien. Ah, sí, es verdad. Sí, vamos a jugar. Ay. Cácerin, Cácerin, Cácerin. Perdónenme que no les pido que tienen telas en que va a ser una cosa que le doy la cuenta. Sí. Hola, Aiden. Hola. Hombre, yo no me voy a enseñar ruedas. No. Os tenéis que apuntar en el número 45. Ah, sí. Enseguida voy. Sí. La voy a decir. Eh, pasa un poco. Ahí hay algo. Ah, te tienes que apuntar en el número 45. Vale, voy a pedir la zapatilla. Ah, falta para mirar. Si le meto con la bola, no quiero saber nada, eh. No me responsabilizo. No, Juan, es que tú eres muy fuerte, que igual pasan cosas. ¿Qué partida es? 45. Sí. Aiden siempre está bien. Empiezas tú, Palmira. Ya, ya, ya voy. Ya voy. Sí, perdón, sí. Perdón, perdón, perdón. Sí. Sí. Prisa, tres, sí. ¿Sombralo, chicos? Igual, igual, igual. Un batido. Si puede ser, por favor. Un batido. Un sol y sombra, por aquí. Sol y sombra. De hecho, voy a hacer algo. No, bueno, cerveza. Yo me conformo con una botella de agua, que hacer un porqué. Agua, batido, perdona. Tranquila, tranquila. Aiden no quiere nada. Aiden? Aiden? Eh. Que si te apetece beber o comer algo. Monster de sandía. Sí. Monster de sandía, por favor. Espérate, te voy a ayudar a llevar la ciudad. No prefieres un granizado. Vale. Un granizado de sandía, un batido, un agua. Eh, aquí un... Un... No, con una birra, me vale. Una birra, sí. Se espera. Nanana, haciendo lo que hacía ella. Ella, 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 ella. Hostia, es que... Con la forma de caminar, se mueve el este. Ah, sí. Te imaginas, así. Mmm. Cada vez que mueva el brazo pa' arriba, que lo mueve pa' atrás, y luego pa' arriba, ahí, tira. Te imaginas? Es el susto de la vaca. Buenísima, ah. Buen suerte, macho. No, no. Si no, está, que tiene mucha calle. Y muchas goles. Qué mala eres. Oler. Que te ha, tiro. Ah, le toca al palmira. Sí, sí. Vale. Que no me estás pidiendo. Ah, vale. Te están haciendo el granizado. Ah, sí. Sí, genial. Tira tú por ella, si no, ahí viene. Ah, no, que luego dice que hago trampas o algo. Sí, tiro mal. Eh, no, no. Sí, seguro que no se pasa. Mira, ves, ese tipo de cosas los podríais, lo que pasa es que no nos acordamos ninguno. Lo podríais hacer como lo de los momentos que pusieron. Sí, ahí, ahí, tío. Ah, muy bien, sí. Ha estado en casa de Yuka. Viendo una película. Ah, qué guay. Yo tengo ganas de ver una peli. A ver si... Hombre, habíamos quedado para ver Frozen 2, macho. Sí, bueno, eso ya es de tiempo. La tengo y paralizada. Ah, ¿quieren ver Frozen 2? Quedamos si quieren, eh. A ver, voy a verlo yo otra vez. Bueno, yo es que no lo he visto otra vez siquiera. O sea, voy a verlo. Una peli de Netflix. La tengo apuntada en mi lista. A ver, por aquí una botellita de agua. Ojo, Pinko. Ya estamos con que no suena la raíz. Está bastante guapa, la verdad. Yo ya la he visto en las tres temporadas. Ah, yo no. O sea, una vez cosita, eh, la cosa de esa. Está muy divertida, la verdad. Estou cenando una hamburguesa, qué bien. ¡Ay, qué susto, coño! Vale, joder, es que... Puta... Muchas gracias, Rafael. Puta vaca. Gracias. Los follows tampoco suenan, pero ¿qué pasa? Streamer, por Dios. Gracias por el follow, único. Sí, dame. Sí, muchas gracias. Ya, gracias, Pinko, bonito. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sí, muchas gracias. Voy a ponerme la otra forma de caminar. Claro, sí. Eso. Y gana. Bueno, que parece ser que al estar así... La verdad es que no tiene pinta nada. El universo no es justo. O sea, parece ser... Que con... Ay, que me ha escuchado. Con la forma de caminar de herido. Casi. Sí. Lo haces muy bien, Aiden, la verdad, sí. Pues mira, Pinko, cuando... Bueno, es que ahora no tengo ninguna invitación, pero sí que pensé... Estaban hablando de ver Frozen 2. Lo hablé con Tainim también. ¿Tú has visto Frozen? En plan, podríamos ver la 1 y luego vemos la 2, ¿sí? Ah, me dejan uno. ¿Te gustan las películas de dibujos animados? No sé. ¿Viste alguna alguna vez? Sí, alguna. ¿Y qué viste? Hola, Mau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, he visto Hermanoso, he visto Cars, el Rey León... Ah, qué chulo, muy bien. Sí, era Excel. 100% era... Era el top, seguro. 100%. Ah, ya. No sé, creo que ya. Ah, pues mira, tenemos un montón de pelis que podemos ver cuando tú vayas queriendo. Ah, te digo, Pinko. ¿Te van a encantar? Ah, sí. Claro. ¿Y qué tal llevas tus dibujos y esas cositas? Ah, no he dibujado últimamente. Ah, bueno, siempre hay tiempo para todo. Quiero decir que, bueno, que hay épocas, ¿sí? Épocas en las que te apetece más o menos, ¿sí? Sí. 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 Ah, sí. 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 ¿Te imaginas, Fabi? Y, bueno, y sí, o sea, en verdad, en verdad, sí, en verdad hay muchas cosas que podemos, que tenemos pendientes de hacer, ¿sí? Sí. Si quieres otra, ya sabes, Monty. Puso, pídelo. Ah, otra que va, guay. ¿Qué pasa que me quiere pasar, se ve? Que lo hay que conducir. Eh, no, si conduce, pues mira. A ver, lo ponemos ahora. Vaya, cada día juego peor, ¿eh? Ah, cada día juego peor, sí, definitivamente. Ah, va a tocar. Buenísima y grande. Sí. Ah, ha sido un pleno. Ah, ¿hiciste un pleno? ¿Era la primera vez? No. Ah, ostras, eres buenísimo, en verdad, ¿eh? Sí. Todo a pleno. Madre mía. Ay, me está dando una pechusque. A ver. Bueno, yo qué sé, el mío es peor. Eh, vale. Háblame cuando quieras por el Discord, Pinko. No sé si está en el Discord. Pero si de verdad te apetece rolear. Dímelo, yo hablé con Tainín también para cuando ella... Lo que pasa es que Tainín ahora está ocupadísima. Pero ya hablé con ella para cuando tuviera tiempo y eso, si quería entrar a rolear y yo tuviera alguna invitación, pues vaya a pensar en ella. Pero vamos a hablar también. Sí, sí, la Tainín, la pobre está... Bueno, la pobre no, pues le está yendo genial. O sea, que de puta madre, ¿sabes? En verdad. O sea, una locura. Pensaba que se le había quedado la bola ahí. Así que bueno, mejor no tener tiempo. Nada, tranqui, Pinko. Nos vamos viendo. Vamos hablando. ¿Y te parecerá bonito encima? Seguro que aunque fuera de Mónica estaría guapísima. Sí. Exacto, porque deciden por ella. Seguro además que estaba súper guapa. No, me dejé uno. Pero ustedes saben cuando de pequeños veían unos dibujos en plan, por ejemplo, gargoyles, ¿vale? Y ustedes veían una gárgola y otra y decían, ah, esa es guapa y esa no. O ese es guapo y ese no. Claro, claro, esto es lo mismo. De mosca sería una mosa guapa. Si compararse con otras moscas, quizás sí, pero... Claro. Casi. No te vas a comparar con otras cosas, tendrás que compararte con tu especie. Te dejaría de ser dentro de su mano. Bueno, si eres mosca. Si me comparase con una mosca, ganaría, pero si me comparo con una humana, perdería. Yo te imagino en plan, mosca pero con coleta. Y me queda guapísimo, la verdad. Sí. Ay, qué mal. Ah, pero no sé, ya llevaría una coleta. Eso es lo único. Ah, casi. Sí. Hombre, una mosca con coleta es de esta guapa. Ah, que sí, ¿viste cómo era una mosca guapa? No, no, ¿viste cómo tenía razón? Ni sabía pleno ya. Ah, sí, sí, los has tirado. Hostia, ¿sí qué hacer? Sí, por lo tanto. Que te maquillan así, a ver cómo te quedaría. ¿Puedo acompañarle? Vaya. Sí. Por supuesto. ¿Puedes hacer el maquillaje? Venga, tú la he cogido los brazos y yo la pina. Venga, la llevamos. Pero yo no tengo fuerza. ¿Sabes que de patadas, tú? Toth, agarras... No, no, yo no... Ah, no, nada, nada. Ah, gracias, Toth. No te perece, Kafferín. Yo no le dico la libertad a nadie. Muchas gracias, Toth, ¿ves? Me cae bien. Me ha tocado el chicle, Toth. Pero si se quiere convertir en mosca. Sí, quiere volar. Dicho que era mi opción, no la tuya. Si quiere hacer eso, yo me quiero convertir en águila. Pero puede ser tu maquillaje pre-boda, en plan el ensayo de boda y todo eso. ¿Para cuando se case? Yo no digo ni con quién ni cuándo, pero para cuando ocurra. Parmira, que no me voy a casar. Ah, no sé, también te puedes casar con tu trabajo. ¿Necesitaremos una boda? Sí, eso ya está. Parmira está embarazada y no está casada. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Sí, que no. Es tuyo, Toth. Hoy la ha dado por... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Toth? ¿Toth? Es que tiene las hormonas alteradas. ¿Toth? ¿Eh, Parmira? Respira, respira. Respira el embarazo, sí, antes le ha pasado lo mismo. Respira el embarazo. Inspira y... Catherine, enhorabuena, te va de baby shower. Creo que son melizos. ¿Cómo? No. Hostias. Una mini palmera y un mini todo. A ver, aquí no hay nadie embarazado. ¿Entienden? Como mucho Catherine. Aquí no hay nadie embarazado. Palmera te está intentando proteger, ¿eh? ¿Estás embarazada? No, Catherine no está embarazada. No, aquí no hay nadie embarazado. ¿Me escuchan? Nadie. Ni que sepamos. No, ni que sepamos ni leche. Monkito, ¿estás embarazado? Sí, Monkito puede ser. Pues entonces, que sepamos, ¿no? Efectivamente. Entonces, Parmira, ¿te casas con todo o no? Eh... ¡Perdón! Te vuelvo a dar. ¿Perdón? O sea, habéis hablado de boda, ¿no? ¿Pero qué dices? Pero estábamos hablando de la voz de Catherine y su vestido de mosca. No, hombre. Yo no me voy a casar. Ay, perdón, Aiden. Catherine, pasa ahí a la alta vez, se ha demostrado. Estaría guapísimo, en verdad, ¿eh? Imagina. Y tiene el techo de la iglesia se le engancha con una cuerda, ¿no? Y que... Pero, hombre, es una grúa. Y que se llena de la caza. ¡Oh, otro, otro! ¡Ojo, enhorabuena, Aiden! ¡Oh, Aiden! ¡Otra pena! Por favor, por favor, ¿puedes hacerlo así el día que te cases, por favor? Vale. Ah, como dices que, ah, como no me voy a casar, ¿no? Exacto. Pero el día que celebremos tu boda con tu trabajo, por fin, por fin. Ya está celebrada. Pero yo no sube, no cuenta. Creo que es el máximo de puntos, Lord, que hemos hecho con Aiden. Claro, AP no cuenta, por fin. Por fin, antes de Palmira. Por fin, por fin, por fin. Catherine. Ajá. Catherine. Por fin. Y luego nos vamos juntas de vacaciones, ¿sí? No vas a ir en ninguna... Imagina, no. En bikini, sí, o en bañador. Ahí, en Hawái, así, tomando el sol, así. ¿Pero por qué no te vas con Toz? El chicle Toz. Si alguna vez te vas de una de miel, que sea la tuya. Esta vez lo he puesto yo. ¿Es una? ¡No! ¡Fuck! ¡Ay, me tropeé pa' uno, coño! ¿Qué ha sido? Oh, Larry acaba de mover uno de los bolos. ¿Cómo? Está intentando ayudar. Sí, ese. Ah, igual lo estaba pegando bien el chicle. Eso es trampa, ¿eh? Que Larry que... Sí, Larry, eso es... No, no, no. ¿Qué trampa? Yo le contrato. Si hace que la gente no haga pleno, ya se consumen más, me sirve. ¿Cómo? Claro. La gente viene y se va. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? Ah. ¿Tienes una bocón azúcar? A ver este. Me está rayando esta canción. Mira lo que has hecho, Zach, de verdad. ¡Ah! Pero si le he dado de la propia medicina de Palmira. Pero... También es verdad. Se lo ha gustado ya solita. Pero... Pero... Pero ¿por qué me atacan? Yo no hice nada. Es verdad. Es que tú vas en el lote con Palmira, Toz. ¿Pero cómo? No tiene la culpa. Descansa va. Descansa va harto, bonita. Ah. Creo que perdí. Ahí tienes toda la rocina. Ah. He ganado otra vez. Sí, has vuelto a ganar, sí. Enhorabuena, Aiden. Eres buenísimo, la verdad. Gracias. Desde que descubriste que eres zurdo... Eres un crack. Quiero aprender de todo. Yo aprendí de Palmira. Gracias. Qué bonito. Qué bonito. Muy bonito. Eh... Sí. Pues jugamos ahora todos juntos. ¿Lo veis? Sí, sí. No se puede. Ah. Sí, sí se puede. Y no, son partidas máximas. Nos dividimos tres y tres en dos pistas. Pero no le pasa nada. Y sumamos la puntuación y a ver quién es el que tiene más puntos. Si es que yo ya he perdido suficiente hoy, no hace falta. Pero no vas a perder, Catherine. Bueno, ya. Yo quería que... De hecho, podemos hacerlo en parejas. Cada uno en una pista. Ah, pues sí. Pues si aprueba lo así, hasta podemos hacerlo individualmente, ¿no? Tres parejas de dos. Sí, porque hay más tres pistas. De hecho, podemos hacer un torneo. No, tres parejas de dos. El que quiera organizar faz queda nunca organiza. Eso. Eso, eso. Exacto. Estaba copiado antes. Es que Pau y Gatak. Una pregunta así para los que estáis por aquí. ¿Sabéis qué juego es el Grounded? Es que me da... No, me da pereza gastar mi tiempo y mi energía para que después se apunte dos personas. Sí, no. Aquí hay más de dos personas. Somos cuatro. ¿Es verdad? Ya somos cuatro. Pues me da pereza gastar mi tiempo y mi energía para cuatro personas. Vale, para quien no lo sepa. Anda, que... Yo traería un montón de gente, pero claro, tendrías que hacerlo. Como traigas a la misma gente que el día de las... Mejor por ahí el trailer. Pero ¿qué pasa? Eran gente maja. No, no, sí. No digas lo contrario. Mira ahí tienes el trailer. Miraros el trailer. Y cuando lo veáis os digo. Yo llamé a uno y vinieron como ocho. Fue maravilloso. Sí, la verdad. Y después fuiste de secuestro y encima le dieron dinero. O sea, es que salieron ganando. A ver, en verdad salió redondo. Sí, le secuestraron en el concesionario. No me entero de nada. ¿Verdad? Mejor no cuenta aquí. León de de este tipo de supervivencia, ¿vale? De algunos niños que han sido encogidos. Y entonces pues tienes que seguir unas misiones y tal. Pero sobre todo tienes que sobrevivir en el jardín de la casa de los niños. En plan, tú eres súper pequeñito y pues lo ves todo súper grande. Los bichos y todo. Está muy chulo. Lo empecé a jugar hace poco. De hecho creo que salió oficialmente, creo que salió no hace mucho. Y está muy, muy chulo. Sí, podría decirse algo así. Entonces mi pregunta es. ¿Os gustaría que lo jugáramos algún día en directo? Bueno, pero no sé si yo que te da. Pero no, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué siempre pido yo? ¿Quién me ha dicho con la cara que me quieres encontrar? ¿Es que te muestran que te dejaban? Porque es que ya lo tengo empezado, pero lo he pensado, digo... O sea, a lo mejor si os gusta, si os apetece verlo, lo podemos jugar en directo. Lo empecé a jugar de hecho con... Con Palmira. Ya depende si ella quiere seguirlo... Depende si ella se siente cómoda o no estando en directo jugándola, pues lo seguiría con ella la partida que ya tenemos. O empezaría yo una de un jugador. Lo malo es que hay arañas gigantes. Y me pegan de cada susto que me cago en la leche. Sí. ¿Acaba de chillar la señora eso? Tenemos que hacer... ¿Qué hacemos a estos dos para ganarles? Ah, sí. Pero al final, ¿qué hacemos? Pues no lo sé. Han ido a preparar una tila. No sé qué quieran hacer. ¿Una qué? ¿Una tila. ¿Eso qué es? Unas cosas de estas raras que te hacen con agua caliente y sobre. Eso está muy malo. Está más rico. Tu granizo de sandía, ¿no? Ah. Qué raro. Vente, vamos a ver. Vale. No, no, a ver. Sustos me pegó. Pero eso como todos los días. Lord, me acabo de pegar un susto con una vaca. O sea, ¿qué te esperas? Me lo pruebo como una vaca. No me lo voy a pagar como una araña. Pero el juego a mí me gusta mucho. No, no sé que te veo. Estás ahí trucando las bolas. He estado así para desconectar un poquito y tal. He estado jugando así de chill. Y está muy bien. Está muy bien. Tú sabes de qué estar hecha las bolas. Aiden sí, que es muy listo. Seguro que lo sabe. Ah. ¿El qué? Tienen que estar hechas las bolas estas, mancho, porque pesan un huevo. ¿Qué bolas? Estas es las de tirar. Ah. Resina lleva seguro. ¿Cómo resina? ¿De los árboles? Plástico. A ver, plástico a tope, te lo digo. Pero pesan un huevo. Dentro deben de llevar el plomo. O algo así. ¿Y si llevan cobre? A ver, son carísimas entonces. No. El cobre ahora está muy barato. Ah, sí. Sí. Pensaba que estaba muy caro. Era una cosa parecida. Es que no me acuerdo el nombre. El nombre era parecido al poliuretano. No, no será poliespam, poliestileno expandido. Toma, todo, anda. Sí, por fin. ¿Ahora? Ahí. Sí. ¿Te la vas a necesitar? Sí, es poliuretano. Sí. ¿Cómo que la voy a necesitar? Eso estás hablando de a futuro. O sea que va a... Hola, Jennifer, ¿qué tal? Está muy wey. Si os apetece, lo... Ya os digo, lo jugamos en directo. Estos nerviosos. ¿Estáis tomando la mitad? Vébetela. ¿Qué? Siéntate y ve. ¿Otra partida? Sí. Sí, sí. Otra partida. Camila, número de pie 38, por favor. ¿Pero qué es esa, Dizzy? Deja de cambiar los nombres. Ah, no sé. ¿Qué persona es Dizzy? ¿No? ¿Y cómo se llama? Venga. Esa rosa. Anda. Bueno, cada vez se llama a una forma. No. ¿Con qué... ¿Cuál es el número de la partida? Dicen muy poco de vosotros como dueños del local que no sé cómo se llaman vuestros trabajadores. Es que son pintillizas y se diferencian el color de la cola. No se callan, no te oigo, Eden. ¿Qué me dices? Sí, el número 45. Tienes razón. ¿Qué pasa? Es que a veces nos ponen aquí. No, una pregunta. Te llamo Stacy. No se llama Daisy, que Daisy es la otra. Que se llama Camila. Lo siento. ¿Te llamas Camil? Que no, que me llamo Rosa. Ah. Te llamo Rosa, ¿en serio? ¿Por qué te iba a engañar? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Daisy. Que no, coño, que yo soy Rosa. Daisy es la otra, que es la morena y la que lleva la camisa ahí y todo ha hecho mierda. Pues esa es la... ¿Y la que es más alta, hombre? Cualquier nombre. Sí. La que lleva tacones de mierda. Ah. Bueno, a ver, de mierda no lo sé, no se comprobó. No seas grosera. ¿Por qué hablas así de tus hermanas gemelas o quintillitas o como se llaman? No, no, no. Es que Daisy es la única que nos ha hermanado. Es una grosera. Ah. Vale, vale. Cuéntanos algo sobre ti, por favor. Algo sobre tu vida, que sabemos muy poco de ti. Sí, sí. Que siempre estás ahí trabajando y no hablamos contigo. Cuéntanos algo. Es verdad, pero si no grosero sois vosotros, que ni me decís hola, yo sentáis aquí a los mías, reños de puta. Ah, no sé. Yo tengo un pasito de algo que ha pedido. Si sigues siendo tan grosera, te voy a hacer una traqueotomía. Yo me siento que eres contigo. Sí, te voy a hacer una traqueotomía. Deja de ser grosera. No sé, no sé. ¿Pero qué pedí con la virtud de tu niño? Eh, no, 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 ninguna, ninguna. Ven, 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 ven. Este viene, se siente ahí atrás, me trae un café, me trae un agua, no me trae nada de nada. Vale, voy a por la tira que me he estado tomando y te la doy. No te preocupes. Eh, no, pero a mí no me de una tira de mierda. Ah. ¿Quieres una potrita de agua? Está siendo una grosera. Nos vamos a calmar todos, ¿vale? Está siendo una grosera. ¿Su Gordon es... ¿Se edita guay? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Claro? ¿El de la jefa? Ah, sí. Ah, sí. Ah, o sea, que a ella sí le haces caso. Joder, qué pelota. Pero, una pregunta, ¿y qué opinas de Zack? Está aquí presente. Ya, ya lo sé, por eso que lo diga. ¿Puedes ir a Zack y que nos cuente lo que opina? Sí. Cuéntalo, cuéntalo. No, no. Para, 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 para. A ver, esta vez es un poquito saborío y un poco malaje, pero yo qué sé, mientras me paga a mí me la suda, ¿sabes? Ah, sí, sí, un poco de saborío es, sí, la verdad. Pero bueno, lo de malaje ya, eso no te lo compro, en plan, bueno, es una persona más o menos, ¿sabes? Sí, a ver, y tiene pachas de, vamos, yo qué sé, pero a mí mientras me paga me digo. O como la que estaba acabando del niño, exacto. Una pregunta, ¿de dónde es tu acento? Porque me resulta un poco extraño el acento que tienes. Ah, me ha dado un calabre. Perdón. Ah, es de Sudamérica, ¿sabes? Sí, o sea, la verdad que es un acento muy peculiar, la verdad, sí, pero vamos, que, o sea, ¿por qué no te eches una partidita con nosotros? Eh, porque no, no, que estoy trabajando, yo no soy como tú, que te ponía agua con la gente en vez de acabar. Ah, pero era parte de mi trabajo, yo así captaba clientes, sí, y hacía que se quedasen más ratos. Hostia, criticando a sus compañeros de trabajo, man, ya cada día me cambia. Ya, tío, yo tiene muy mal gusto, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada, es muy buena persona, que sí, yo la veo así súper íntegra, la verdad. Este día uno va a que lo sientes. Pero yo el otro día te miré en la pantalla, cuando estabas así entretenida y tenías porno abierto. ¿Qué pasa? ¿Que tú nunca ves un porno o qué? ¿Un trabajo? ¿Cómo? Bueno. Mírale el ordenador, mírale, mírale las pestañitas y verás. Eh, Rosa, luego hablamos. Eh, sí, 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 está guay, todo usted mira. Sí. Ahora voy a dejar jugar. ¿Pero? Sí, vamos a jugar. ¿Te encuentras bien, Aiden? ¿Te has recuperado del calambre? Sí, mejor jugar. No lo sé. ¿Estás bien? Ah, parece que sí, ya me he recuperado del calambre. Ah, bien, 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 bien. Ahora me ha dado uno en la pierna. Ah, sí, veo que estás un poco calambroso, igual un masajista o... Sí, o un poco de reflex o algo de eso. Sí. Sí, vaya a ser que coja el vuelo y se lo tire a alguien en la cabeza sin querer. ¿No? ¿Cómo? Eh, o sea, que hacer interroba la idea de convertirte en mosca. Ah, ¿cómo? Sí, porque ahorita te he hecho el vuelo. Vamos a jugar, ¿eh? Vamos a jugar. Ah, 45. Ah, sí, 45. Ah, hace una buena rima, ¿en verdad? ¿Salto y brinco? Sí. Está guapa, ¿eh? ¿Te la apuntas? Que sí, venga, coño, a jugar a 45. Rosa, por favor, ya no. Perdón, señorita, guay. ¿Lo admite? No, he tirado sin querer. O sea, al darle al intro, he tirado. ¿Qué pasó con la pantalla? Pues que alguna vez yo le he visto así pestañas sospechosas No, la verdad que no ¿Palmira? No, no, para nada ¿Palmira? Que no, que no, que yo entiendo que no le caiga bien a todo el mundo No pasa nada, a mí eso no me da mal ¿Palmira? No me mires en plan acusador Por favor, que no me expreses a la nuca Qué fácil disponer a esta mujer nerviosa Sí, qué gracioso jeje He perdido un montón de práctica, también lo digo O sea, no doy una, la verdad No, no das una No, no doy una, no Yo tampoco he dado una, no te preocupes Ah, bueno, mira, así podemos chocar Choca esos cinco de Eden Vale Oh Toca Buena Sí ¿Has visto? Qué chulo Así somos ahora, somos cómplices, sí ¿Por qué me pegas? No, no ha sido pegar, te ha sido chocar Qué maleducada No, Eden, mira Es un acto de complicidad, ¿vale? Has sido muy agresivo conmigo ¿Por qué? No, pero Eden, te lo voy a explicar, ¿vale? Chocar es un acto de compl... Aiden, no, yo nunca te querría hacer daño Vale, vale Pero, Eden, escúchame, te lo voy a explicar, ¿vale? Lo de chocar es un acto de complicidad Y hace, pues, eso se hace que dos personas Cada una levanta la palma de una mano Y se chocan juntas, ¿vale? Y eso significa, pues, eso, complicidad y buen rollo y todo eso Vale, hablamos de complicidad con una navaja No, 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 eso es diferente Lo de chocar no hace daño Y es una cosa que los dos quieren, sí Pero con la navaja será divertido No, no lo será, Eden ¿Pero qué te pasa hoy? Estás muy raro Eh, yo estoy bien No, no estás bien, estás raro Siempre estoy bien Siempre estoy bien Si te apetece hablar de lo que sea Puedes hablarme, sí Bien, bien, bien Sí, sí, bien, bien Bien Sí Así Ah, bien De nada por salvarte la vida, ¿eh? ¿Qué joda? Eh, pues, un culo bien entrenado, la verdad Ah, otro pleno Otro pleno Mira, pues, mira, un pleno ¿Me lo has visto? Sí, sí, lo he visto, enhorabuena, Eden Sí, gracias No te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes, siempre dejaré en paz Siempre que dejes que llame a mi culo a gordo, Clara Ay No te preocupes, no te preocupes ahí, a ver, o sea, no te preocupes, no te preocupes, ¿no? ¿Puedes ir a Lord? No te preocupes, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí Y le he puesto un chicle. ¿Trampas? Ya, ya, ya. Vamos todos, USA, USA, USA. Pégala, azótala. Muy bien. Ahora tiras con efecto y te llevas los tres. Eso, eso. Ay, casi. Se me ha quedado el de chicle. Ah, sí. Tenemos que acordarnos de quitarlo cuando tiremos nosotros. Sí, es verdad. Pues mira, cuidado, no te repares, eh. Cómo se nota que estos zapatos son muchos zapatos. ¿Y de hecho los zapatos? Ah, casi. El del chicle otra vez. Sí, es el del chicle. Sí. Ya, lo supongo, la verdad. Ahí está. Sí. Es que se nos ha olvidado quitar el chicle. Sí, mira que justo lo hemos dicho. Sí, sí. Ahora hay que dejarlo puesto. Bueno. No, no. Ha estado genial el tiro. Madre mía. No me ha fijado si están las calidades puestas. Supongo que sí porque no me habéis dicho nada. Así que sí. Ahí están. Catherine, ¿y qué tal va el trabajo y todo eso? Están, están. ¿Quién? Va todo bien. ¿Y el mejor? El del chicle otra vez. Sí. ¿Y quién está en la ONG? Sí. ¿Qué? ¿Quién? Sí, yo. Ah. Ah. ¿Has visto? Ah, sí. La verdad que sí. Tengo una gemela. Ah, sí. ¿Te imaginas? Pero, ¿te imaginas que fuese malvada? Oh, qué efecto. ¿Por qué? Qué mal. Sí, pero el efecto ha quedado bonito. ¿Por qué sería ella? Eso sí. Pues porque fingiría ser buena y la mejor tapadera sería esa. No tendría más lógica que la cácerin buena estuviese una ONG y la otra estuviese seguido. No, porque la cácerin buena lleva toda la vida siendo súper buena y un día de cierre… Te lo he borrado yo, supay. …parecerse pasar por buena y la mejor forma de tener la ONG. Piensa, piensa a ver. Porque te lo he podido borrar. Joder, la onda me cago en… Pero si pisas los bancos te tropiezas. No lo pisas los bancos, no te tropiezas. No, no, no. Pero si te lo he borrado. ¡Ah! Ahora el otro. Ah, ¿y hermano? Pues es una información que yo hice, no tengo ni idea y que claramente, consciente o inconscientemente, podría afectar a lo que a como yo actuase o dejase de actuar con No te quiero molestar. No, no, no. ¿Qué te pasa? Como bien Laura dice... Estás muy raro. Así he resumido. A ver... Es que... Yo, hay veces que no... Siendo que vosotros releáis también, no sé cómo no llegáis a entender estas cosas. Por ven aquí no entra nada, salvo la dedicación. Ni yo, Oce, ni Aiden Oce sabe si tú has tenido o no has tenido algo recientemente con Katherine o lo que sea que va a pasar. Entonces, que ahora tú vengas y me lo digas, si puede incitar al MG, como he dicho, consciente o inconscientemente. Porque aunque yo lo haga inconscientemente... Aiden, acuérdate. Hay que poner el chicle ahora. Ah, es verdad. Sí. Un momento. Espera, espera. No tires aún. Dale, dale. A ver. Era... ¿Así? Aumenta el control. No. 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 No, no da igual. Mira, le voy a irlo. Ay, un party después del party. Vamos a ver, Shupai. Sí. Ya... Ya te... Ya te he explicado el porqué. O sea, no sé. Es que... Me han hecho oído. Sí. He añadido un poco de mantequilla. ожалosa Hatura. Jajaja. Jajaja... Jajaja. 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 W terme, propio enserio. No me venía... Esa Kylie es el puto que viene... Jaja, jajaja. Creo que se ha llevado toda la mantequilla ya. Eso espero. ¿Con quién? Con mi amiga. Hostia, ha sonado el móvil. En la canción ha sonado un móvil igual que el del móvil del juego. Me he rayado. Sí, ahora lo tienes mucho mejor que antes. Sí, ahora no es fácil. Muy bien. Sí, esa es. Palmira. Palmira ha hecho un pleno también. Madre, madre que la parió. No puede ser. La canción nos trolea literal. Literal. Pero ¿por qué me oyes a ojo? El chicle. No lo digo hoy. ¿Se han quedado dos? No me lo creo. Muy buena la idea. Ah, sí, gracias. Gracias. Ah, es verdad. Bueno, aún queda un tiro a cada uno. Sí, me sacas el doble. Ah, sí. Es verdad. Monkey lleva menos puntos. Ya te digo, pero no sé qué hay hecho en esta partida. Ah, sí. Sí. Y eso lo digo para que lo tengáis en cuenta, que no os lo tenéis mal cuando se os borra un mensaje. O sea, no se os borra a modo head ni a modo de no vuelvas a hablar, ¿sabes? Solo para que lo sepáis. Lo último que voy a decir respecto a esto, solo para que lo sepáis que hay cosas que pueden generar distintas opiniones, distintos comportamientos o lo que sea. Entonces, simplemente que no os lo tenéis mal, ¿vale? Que sepáis que es simplemente por mantener el chat limpito y que nadie tome ninguna confusión ni nada por el estilo. ¿Algún tapo de mantequilla? Sí. Pero solo a la abuela que ibas a coger. La verdad que sí, en plan, le ibas a coger muchas, sí. ¿Has hecho dos plenos? Sí, he hecho dos, sí. Ah, muy bien. Ah, gracias. Ha sido suerte. Te pongo la cama ahora, marido. Aquí no hay radio, ¿no? Sí. Me encanta este baile. ¿Estás contento, Aiden? Siempre. Creo que de todos los que hay, bueno, este, el de boxing también está guay, pero ya me aburre. No se llama aburre. El del mono. Y el de hip hop, este. Este también mola mucho. A ver, a ver si es verdad. Ha ganado, Palmira. Sí, es verdad. La tienes que echar en la revancha. Ah, sí. Sí, pero si no, ¿cómo contactas conmigo? De hecho, estoy por poner... Espera. Lo pongo aquí. Ya está. Joder, hazte un estilo de agua, no sé, una técnica más que no me gusta. Ah, ah, ah. Ah. ¿No te gusta? Está bien. Sí. Ese sí no suena muy convincente. Este banquito no es lo mejor en la verdad. No, no se puede. No lo creo. No se puede. Sí, sí, sí. Está de acuerdo con esto. No, 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 no. Mezclando DJ Ghost. Me va a matar el niño. Aiden. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has coñado contra el suelo de cabeza? Los montos esto que de los cagados de diablo. Aiden. ¿Qué te has coñado boca abajo? Pues estampándose de cara. No, 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 no. ¡Ah, no, no! ¡Ay, la rodilla de palmiro! Joder, palmiro, vaya rodilla. Ah, jugamos otra. Ah, vale, sí. Sí, juguemos otra, sí. Eh, no. Ah, sí. Ha sido Aiden. Sí, Aiden. Bum, ese. Ah, ese sí. Parece que te voy a ir en una discoteca en vez de en él. En la bolera. Otra, otra. Otra, otra. Otra. Ah, bueno, está ahí. Sí. Sí, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuatro. y tú me lo pides ya me faltó bonita tenés bebesota la verdad que el niño para bailar tiene un talón increíble bailas muy bien gracias si tienes que mover la cadera pim pam mami que rica tú te ves no digas eso hombre, a ver, tú estás desgastado ya y todo eso, pero bueno, no sé la cabeza ya va viejo monqui monqui, ¿cuántos años tienes? vale, te dedico viejo no, desgastado sí, desgastado un poquito estoy un poco usado estoy de segunda claro, se ha hecho a retales, en verdad pero bueno pero el respeto, sí es como decirte gilipollas pero eres la verdad que tú ya, ya estáis todos los que van a jugar ¿y dónde ha ido todo? yo no he hecho nada en verdad en verdad Aiden si te lo lleva a hacer fiesta en plan, pero que no sea como el Bahamas o un sitio que sea en plan abierto ahí sí que flipa Aiden bueno, va a haber Sí, sí. Totalmente, Excel. O sea, ahí hay radio, seguramente. Estoy perfectamente. No, digo lo contrario. Hostia, ¿es verdad, Fabín? ¿Te acuerdas? La que montamos en un momento. Yo le doy, tú le das. Cuando quieras. Muy bien. Cuando quieras. Eres mi droga. Ah, muy bien. Muy bien, enhorabuena, sí. Muy bien todo. Yo no quedo yo por hacer un pinta con. La verdad que sí, eh. Me dais presión. A ver si es Fabi y las monge. No, yo hoy no estoy. Espera, espera. Te voy a poner yo mantequilla, si quieres. Sí, sí. La mantequilla. Esta no, esta sí, esta no. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Te ha tocado el no, sí. Pero, Monkey, la cosa es que tienes algún bolo. Sí, sí, sí. Es la clave. Mira, ha tirado alguno. ¿Alguno ha tirado? Sí, pero al principio parecía que no. No sé qué me pasa. Cuanto más juego, peor. Joder, joder. A mí me pasa igual, a veces. Igual es la cerveza, Monkey. Eh, puede ser. Que va, eso ayuda. ¿Cómo? ¿Eh? No te creo. Porque te templa los nervios, el tronco y me interesa. Ah, tiene sentido. Supongo. No sé. Si es que estás distraído. Solo que estás pensando en otras cosas, ¿verdad? Ay, qué piensas. ¿Cómo? ¿Le dices a mí? Sí. ¿A Monkey? Ah, Monkey, eso, a Monkey. Ah, pues yo pienso en muchas cosas. Estoy inmerso en una investigación. La del peso. ¿Cómo? ¿En una encuesta? ¿De qué? Sí. Sobre el peso de la... ¡Ay, mierda! Oh, qué grosera. Ay, perdón. Es que se me ha escurrido. Sí. La alimentación es una mierda. Era de muchas cosas. Sí. Y ya, te entiendo. ¿Y necesitas ayuda? Ah, es verdad. Tenemos que ir a que me pese. Hay que ir a pesarme. Tengo que pesarme. Te dejo el día. No, Iven, tú... Sí, Monkey me había pedido cuánto pesaba. Tengo que ir a pesarme. Sí, pero... No, no. Pues yo mido 1,65 y deberé pesarnos... 63 y medio, 64 o algo así. No. ¿Qué entiendes? Está bien. No, no. Lo voy a apuntar que a lo entregaré. Claro. ¡Tac! Mira... 1... ¿Qué es lo que entiendes exactamente? No ¿Qué es lo que entiendes exactamente? Es lo que entiendes Es que te caigas tanto porque el viento te deja caer, si Que bastón de los... ¿De dónde qué? Uy, se está metiendo Un joder En un... Cuidado, no te repales Se está metiendo un marco Claro, claro, edad, sí Eso también, sí Oh, vaya Ah ¿Con quién? 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 Pero no le tomas miedo, hombre No se lo merece Pero si no hace nada, o sea que es, no sé, inofensivo ¿Mira? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿No? Con dientes Con dientes Ah Ah Perdón Perdonada No le hagas mucho casas Tú no le hagas mucho casas todo Está contento y se envalentona ¿Por qué está contento? Eh, ¿han copulado? Palmira... Ah, perdón Sí, han copulado con mi cama ¿Cómo? Es muy turbia Claro Ah A la gente que pregunta a Soledad ¿Por qué no quiere escuchar? Pero... no sé, o sea, yo no quiero que copules por la cama si ningún caso Palmira, ¿quieres que volvamos al tema de tu boda? No, 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 no Bueno, Palmira, y yo quiero que le pidas una cita a Todd y no lo hace ¿Qué? ¿Deja Todd? Que él no tiene la culpa Pero si Palmira nos está atacando los dos Pero Todd no Yo no he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada ¿Que a Palmira le gustó dos? No Te he preparado un todo otra cita Pobrecito Es verdad, es culpa de Palmira ¿Qué? No Perdona, es culpa de Palmira A Palmira le devuelves lo que da, pero... no te ha hecho nada Pero yo tampoco Tú sí No Después de esta partida, vamos a que me pesen, ¿vale? Ah, me parece un buen plan Eh, sí Sí Vamos a ir al hospital, sí ¿Dónde más podríamos ir, a que me pesen, si no? Eh, a una farmacia Yo creo que mejor al hospital O a una frutería, troco, y te cuelgas la... Yo qué sé Juegas de la páscula Vale, vamos a una frutería No sé Hombre, yo creo que, en plan, el hospital es lo más práctico, sí Yo creo que es lo más... fiable ¡Oh, oh, oh! Pero, hostia, de la frutería la tienen bien calibrada El centro con te cuelgas como un mono ahí y... Sí También podemos ir a un matadero Eh, no, no creo Ahí pesan la carne Seguro que no nos dejan pasar, eso solamente es para... sí, para los animales y eso que... sí ¿Preguntamos? No, no creo, no creo que sea buena idea, porque además nos mancharíamos de sangre, sería horrible, muy poco práctico, la verdad Mejor el hospital Yo creo que lo limpian cada vez que... que lo pesan, si no, podría llevar muchas enfermedades a... a los supermercados Podría ser, podría ser, pero... Yo creo que por si acaso, mejor ir a lo seguro, sí Ah, pensaba que sería más divertido Ya, lo siento, Aiden, pero... sí, hay cosas que, bueno, pues que no son divertidas, en plan, no pasa nada Así es, ¿no? Ah, era mal, ¿eh? Dejao Bueno, tú me vas a caer... Joder, macho, siempre la aprecio he hecho, pero... Monkey, te toca Ah, vuelve, vuelve, vuelve ¡No! ¡No, te toca, no te toca, no! ¡Nos te toca, no te toca! No me va a pasar nada No me voy a ir a subir Joder, no me voy a ir Bien, muy bien Me caía la gongle, ¿no? Muy bien, es que hoy es un día muy raro Has dicho que tenías que hacer el pleno tú y lo has hecho muy bien Ya lo has hecho, bueno, o no Bueno, a medias No, no lo has hecho Ah, no, ah, sí, bueno, al segundo, sí Ah, vale, entonces Pero bueno, vamos a portarlo como pleno Pleno, ahí ven ¿Ves? Lo que yo decía Oh, casi Siempre se queda ese Oh, se me ha ido Te toca, Aiden Te toca Yo acabo de tirar Te toca, pero mira Sí Combi completa Quiero la combi completa ¿Qué es eso de combi completa? Pues como cuando vas al Burger Shot Y pides patatas hamburguesa y bebida Es que a lo mejor se llama de otra forma Sí Más corto, más cortito Creo que los chavales sabrá blanco No, para broma No, para broma No, para broma Me ha comido completa Me he comido completa Ah, pues como yo también Ah, genial Es verdad, ¿dónde meter a la banda de otro co? Sí, sí, yo en qué más Ah, no lo sabía Sí, sí, a todas horas y en todo momento Ua, ua, pumpadón, la de Barcelona, que viene en avión Y sea que mi bicho está cabrón Como ya es desayuna fuerte, ¿eh? Porque tienes energía para parar Ah, siempre Si tú me pregunto todo Pero es de desayunar fuerte de todo No desayuna Eso está muy mal, truco ¿Dónde ha ido Palmira ahora? Pues no lo sé, igual para el baño Así no vamos a terminar nunca la partida No tiene pinta que vayamos a terminar Pero tampoco hay prisa o sí Tengo curiosidad por saber mi peso Ah, pues yo creo que tú pesas algo menos que yo Podemos hacer una porra tronca, a ver quién se acerca más ¿Tú cuánto pesas? Pues la última vez que me pesé pesaba 81 kilos ¿Y cuánto dices que peso yo? Pues algo menos que yo Ajá, vale Sí, yo creo que algo menos también Bastante menos, es verdad, bastante menos Sí, yo creo que pesará 10 kilos Ah, 10 kilos menos Eso, eso Yo calculo muy mal 20, 20 menos Bueno, lo voy a tirar al azar Por si ha subido o ha bajado de peso ¿Vale? Pero el peso de Aiden Estaba en 57 al principio En plan, muy delgadito Entonces lo voy a poner al azar Entre 58 y... O sea, 580 Y 600 610 ¿A qué se refiere? No lo sé A lo mejor se refiere a la que vende cosas Yo que entendía que es gratis ella Sí No puede ser porque las personas no tienen precio Sí, a lo mejor ella sí Hombre, precio te lo pones tú, ¿sabes? Entonces lo pondré un azar entre 580 y 610 Por ejemplo, yo te doy 200 pavos por chupar una bola y lo chupes ¿Cómo, cómo? 620 Si te doy 200 pavos chupas una bola de estas de los bolos Tanto es manoseadas, ¿cuánto la de ellas? No, 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 quita, quita 500 Bueno, en verdad tendría que ser 629 Pues no tengo más truco, si no te ofrendías más Porque me iba a echar unas risas Si es para echarnos una risa o algo Si te doy 200 pavos y que deis para que reáis No, no, garantis no macho Sí Es que si me paras, me siento sucio Ah ¿Vos cuánta gente sale del baño sin lavarse las manos? Estroco y tocan las bolas joder que asco yo ya no juego te la puedes pillar ahí yo que se el tifuide por lo menos la verdad que si no tiene sentido yo a mi rollo como siempre que no se nos olvide Monki que te tengo que enseñar eso que me quieres enseñar si te gusta bien si no hay opción de cambiarlo no pasa nada y a vergas con mentira no no y tú este es genial ¿de qué color es? ¿de qué color es? pues creo que es marrón pero ya me haces dudar no me acuerdo a ver tiene mucha parte blanca y el resto pues no me acuerdo no sé qué puede ser ¿y cómo es de grande? así más o menos pues mucho no entra aquí ¿qué dices? sí, sí, aquí no entra un elefante ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? estábamos hablando de cosas no, no, no es ningún animal ¿qué? vaya, pensé que iba a ser un pepino de mar qué bien traído pero no, no es un pepino de mar ¿y Dent, te encuentras bien? ah, sí ¿te has hecho daño? ah, lo tengo un poco raro el pie sí raro en qué sentido no sé raro ¿cómo ha pensado raro? hombre, ha caminado un montón la verdad ha corrido se ha caído de morros de aquí sí es posible sí es posible que haya forzado sí deberíamos de pasar por el hospital en verdad sí, sí así además de peso sí, es verdad ¿acabamos la partida o vamos ya? lo que quiera ¿cómo te ves, Aiden? ¿acabamos o nos vamos ya? vamos, sí vamos, vamos sí, mejor porque yo estoy haciendo el ridículo en esta partida no he hecho nada si va súper bien has hecho un pleno solo vas uno por encima de la partida ¿qué es la zapatilla? ¿Haven? no he hecho nada no he hecho nada ah, vale, vale muchas gracias por el trato y volveremos pronto eso, pero sí, eso pero es bienvenida cuando quieras todo si me ha dejado un placer ostia ¿qué caravana hay aquí? pues y una cinta y adelante y a ver qué pasa ya pues sabe que yo soy un cotilla de la hostia sí, ¿cuántos coches? de la hostia o no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, me las compró Ayoka. Sí, la verdad que creo que son mis favoritas. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Lo habéis pasado bien? Genial, la verdad. Hombre, pues claro, con coladita siempre se pasa bueno. Sí. Sí, sí, cuando Xaxa empezó a meter conmigo, pero bueno. Pero eso lo hacía de broma, ¿eh? En el fondo, como estábamos entre amigos, supongo que era una broma y ya está, y era gracioso. Hola, Rock. ¿Qué pasa? Bien, 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 bien. Va bien. ¿Tú qué tal? Espérate. 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 No pasa nada. Fue seguramente, pues, de bailar y eso, sí. Sí, sí, todo bien, todo bien. Sí, no te preocupes. Sí, gracias. Ah, no te preocupes. No pasa nada. Todo bien. Así, un besito. Adiós. ¿Cómo te ha pasado? ¿Qué pasa? A ver, a Yoga ya le puedes ir explicando al niño lo que es la regla. Verdad, no sé, ¿para qué me paro en el semáforo si tenía que girar? Ah, vale, prevé, de trocar con la seguridad vial a tope. Ah, sí. Eso, eso. Así iba aprendiendo hoy. De hecho, tengo la regla. Bueno, eso creo que de momento... Estoy con la regla. Bueno, en breve tendré edad para andar en moto, ¿no? Eh, sí. En matillas, en tantas pequeñas. Sí. Bueno, sí, claro. Sí. Verdad, sí. Alá, vamos. Vale. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Pamela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Sí? Sí, sí. 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 Vale. Sí, necesitamos que alguien le mire el piecito a Aiden, sí. Ah, no, venimos a medirme. Ah, bueno, a pesarle, sí. A pesarle también. Pero, sí, ¿te acuerdas que has dicho que tenías molestias en el pie? Sí. Pues vamos a asegurarnos de que todo está bien, sí. Y luego te pesamos, sin problema ninguno. Sí. Sí. Voy a rogar así, eso como que lo tengo un poquito inflamado, pero por, o sea, en plan, nada interno ni nada de eso. Simplemente por el esfuerzo. Vale, vale. Vale, vale, vale. Ah, este. Sí, es que lo operaron hace, bueno, hace unos días y eso, y estuvo andando en silla de ruedas y en reposo absoluto y tal y no sé qué. Y, bueno, y la cosa es que hoy estuvo así caminando bastante y eso y bailando un poco y tal y yo creo que esforzó un poco, no sé. Mírale a ver, sí, a ver cómo está. Sí, puede ser que sea un poco distancionado por los movimientos. Vale, mira, te voy a pasar el de corazón a ver si tenemos daño con los botones y en el caso de que hacemos una radiografía. A ver, no sé cómo lo tendrá eso de curado, la verdad, porque se rompió el hueso entero, creo. O sea, bueno, no sé, por lo menos le estuvieron operando como una hora y pico. Sí, es que tiene el talón inflamado. El talón es lo que se rompió, sí. Sí. El talón es lo que se rompió, sí. Y ya está. Y ya está. Estabas mucho tiempo en el movimiento. Ya poco. Un poquito de reposo, sí. Y hielo, ¿eh, Aiden? ¿Tienes hielo en casa de Yoka? Granizado de sandía. Eh, bueno, puede servir, pero mejor hielo. Sí, el granizado tiene hielo. Sí, lo digo por eso que puede servir, pero al final el granizado te lo bebes. Bueno, yo, o sea, no sabría qué decirte la verdad. A ver, le puse una crema anti-sinflamatoria. Ah, perfecto. Ah, sí, qué fresquito. Sí, pero ponte hielo tres, cuatro horas. Ah, vale. Para que se desinfla. Sí. Eh, no te dijeron de ventalo ni nada de eso. Eh, tuvo escayolado. Y estuvo haciendo... O una férula, no era escayola. Ah, sí, perdón. Sí, es. Me dijeron que... Me dijeron que... Sí. Dime, dime. No, dime, dime. No, dime tú que eres la médica. Sí. No, si también se podría poner una pequeña penda para reforzar un poco, no muy apretada. Como para reforzar la cara. Ah, vale lo que usted diga. Pero así que te dijeron. Sí. Ah, nada. Que tenía que... Que iba a tener todavía poca movilidad y que tendría que venir a alguna sesión de rehabilitación. Oh, tendrías que hacerlo para ayudar con la rehabilitación de tu pie y que pasa todo lo que está haciendo. Sí. Y que hiciera ejercicios en casa también. Sí. Sí. Pero trata de no esforzar mucho. Esto de trabajando y esto. O por lo menos nos mueves tanto el pie izquierdo. Es que he estado bailando. Sí. La verdad que baila muy bien, ¿eh? Es súper bueno bailando, pero sí, a lo mejor ha sido un poquito demasiado para los primeros días después de tal, sí. Sí. Vale, entonces tendrían que pedir turno para una rehabilitación. Ah, hay que pedir turno para la rehabilitación. Ah, hay que pedir turno para la rehabilitación. Vale, pues si nos dice las horas, Aiden, yo si te parece bien cuando tú lo tengas, sin problema ninguno. Te puedo llevar y traer, ¿sí? Sí. Creo que sí. A ver, la verdad que no estoy muy bien informada, pero creo que sí es que sí como turno para que... Sí, esta mañana vine y ayer cuando me la quitaron también. Va. Pero, en plan, ¿nos puedes mirar así un horario o lo que sea? ¿Lo hay en algún sitio? Sí, en la web. Ah, vale, perfectísimo. Pues sí, te ayudo a mirarlo, Aiden, sí, no te preocupes. Vale, ahora me vas a pesar. Ah, sí, podemos pesarle, sí. Sí, claro. Sí. Vale. Vamos, chiquitín. Vale. A ver, hoy voy a estar así cojeando y tal, mañana ya no cojeará Aiden, o sea, es que llevamos una semana, en verdad, con esto. Y ya ha pasado como nuevo. Vale. Y ya ves, todo por decir la monkey, a ver cuánto pesa. Espérate, porque estoy pensando que como tenga que quitarme la ropa voy a tener que preparar el dúo de todas las cicatrices y todo lo de Aiden. ¿Qué pasa, Chama? ¿Cómo estás, bonito? ¿Qué tal el día? ¿Tranquilito, no? De caloncita. Sí, tranquilo, la verdad. Chama, es la primera vez que no te pilló. No, no, no te pilló el juego de palabras, eh. De caloncita. Supongo que es simplemente un diminutivo, ¿no? Que no tiene nada. Ay, no, a este no. Ay, no, a este no es. Es más, es un poco más fresco. Este no me puedes decir, niña, niña, no muerda. De caloncita. Ah, claro, sí, entonces sí es un diminutivo, sí, claro. Sí, este. Vale, a ver, sácate la zapatilla. Sí. Y acá te puedo. ¿Me tengo que quitar algo más? No, no, solo me sé con la zapatilla. Ah, vale. No te voy a poner el dúo. Buenas. ¿Cómo estás, pal? Esto me ha asado. ¿Cuál es la suerte hoy? Esto también me mide. Que no te, no te, no te escuché entrar y de repente te escuché. Bien, no lo penches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, toda preciosa? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bastante bien, sí. Me alegro, hombre. ¿Qué tal, qué tal va todo aquí? ¿Sabes que andamos? Que no es poco, la verdad. Todo bien, de momento. Sí, sí, sí. Me alegro, me alegro un montón, la verdad. ¿Qué tal, Aiden? Ah, bien. Me rompí el talón, ¿sabes? No, hombre, no. Si te lo hubieras roto, no podrías caminar. Sí, es que se lo rompió y estuvo yendo en silla de ruedas y todo, toma. Ah, vale, pensé que ya ahora. No, no, le tuvieron que operar y todo. Hostia. Sí, sí, fue. ¿Para ti deberías ser mejor del otro día? Yo estoy mejor, en plan, tengo alguna pequeña molestia y eso, pero bueno, me sigo tomando los antiinflamatorios en plan cada 12 horas o algo así. ¿Y sabes lo que te ha pasado o no lo sabes a mí? No, no lo sé, no tengo ni idea. Ah, bien. Sí. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, sí. No, no te pongas triste, no pasa nada, sí, estoy mucho mejor. Y ya casi se me han ido los moraciones. El peso, hemos dicho... Sí, estoy mucho mejor. No sé si lo sabías, pero la compañera que te ha entendido el otro día se fue. Ah, vaya. Se fue el Samus, no sé por qué, pero se fue. ¿En serio? ¿Por qué? Se fue sin avisar, no sé. Vaya, vaya. Pues ya lo siento, en verdad. Era 1,71. Pero no está muerta, ¿no? No lo sé. Mide como yo. ¿Cómo que no lo sabe? No, no, sí. No lo sé, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué sí o qué no? Que no lo sé, que no lo sé. Vale, ahí te... Pero... Ah, pero... Mides a 61,6. No, a ver, de momento. Y... Mides 1,71. Ah, vale, genial, gracias. 61,6. Pesas... ¿Cuánto, cuánto? 61,6. Kilos. ¿Y cuánto mide? 1,71. Ah, vale, vale. Pues oye, mira, ahora ya lo sabes. Apúntatelo, Aiden. A ver, mira cuántos años tienes. Yo 23, ¿por qué? ¿Qué pasa? Echaba más. ¿Ah, más? ¿Por qué más? No. Aiden, ¿me podrías pasar tu...? Igualmente me echan menos. No, Aiden, por favor. Ah, sí, la tengo aquí. Ah, mira, sabías que voy a tener el mecánico de la ruta 68. ¿En serio? Sí. Para dejar una observación que viniste... Ay, me alegro un montón. ...todo un poco el que... Ay, me alegro un montón. Qué guapísimo me pasaré entonces. No, ¿a qué hora abres? No, pero pues... No, no sé si me entiendes. Entiendo, entiendo. Bueno, mañana me paso. ¿Cómo puedo trabajar y ganar dinero? Cuando haya un discusión, cuando no haya ganado, voy a trabajar en la ruta? Sí, a ver si arranca la cosa. Yo creo que sí, es un buen mecánico ese. Lo voy a llamar yo y un profesional más. Sí, sí, sí. Es buenísima, Palmira. Ah, de nada. Ah, sí. Es decir, lo que me gusta es que... También hasta... Porque el mecánico, como tú me dices, será... Sí. Ah, o sea, como que es una asociación de la misma empresa. Pues hay cosas y sigues con mucha molestia. Sí, vaya menos. A tu gusto, pero de la ruta 68. No dudes en venir, no puedo. Pero ponte mucho hielo y la crema desinfermatoria con eso. Vale, genial. ¿Les doy la cremita? En plan, una de esto de pomada. Sí. Vale, perfectísimo. ¿Y hielo? ¿Y hielo? Sí. Y hielo. Vale, 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 perfecto. Pues muchísimas gracias, sí. Vale, perfecto. No, por favor. Sí, perfecto. 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 Estupendo. Así. Genial. Me encanta, me dicen guapetón. Ah, bien, así, genial, como siempre. ¿Qué te ha pasado en el cuello? ¿Eh? ¿Qué tienes en el cuello? ¿Y esa cicatriz? Ah. Ah, eso fue cuando Andrew me cortó el cuello. ¿Qué Andrew? ¿Por qué no suena? Ah, Andrew. ¿Es que hay mucho Andrew? Igual eso es tema de otro día, ¿eh? Vale, vale. No vamos a olvidar, lo mejor entonces. Pues, eh, nada. Mira, perfectísimo. Ahí tienes la cremita, Aiden. Cuártala bien, ¿eh? Ah, genial, estupendo. Ah, muchas gracias, Kino, precioso. Ponte cada tanto. Has roto las notificaciones. Sí. El hielito y eso, y un poquito menos de ejercicio y eso, sí. Sí. Ajá. Sí. Vale, genial, sí, estupendo, guay. Ala, pues vámonos, Aiden, chiquita. Sí, ala, vamos. Ala. Pues hablamos prontito, ¿vale? Pasaré a verte mañana, a ver si puedo. Perfecto, preciosa. Sí. Sí, yo también pasaré a ver si puedo. Vale. A verte mañana. Pero que sea más para verme, no que sea porque estoy sedido. Sí, sí, sí. Vale, solo para verte. ¿Seguro, Aiden? ¿Me lo prometes? Ah, no puedo prometértelo porque no puedo adelantarme a lo que va a pasar en el futuro, ni siquiera lo que va a pasar diez segundos después, capaz te resbalas con algo que ha hecho el de la limpieza y no lo ha secado bien y porque a lo mejor ha tenido problemas con su pareja y ha tenido un mal día, está distraído y el chico no ha fregado bien el suelo, entonces te resbalas dentro de diez segundos y te partes la cabeza. Ah, pero en ese caso en el que te partes la cabeza sería difícil venir al médico, también te digo. También podría pasar que no hubiera nada mal fregado y no te partieras la cabeza o que te llamara el presidente de Estados Unidos porque ha habido un apocalipsis. Pueden pasar cualquier cosa, no lo sabemos. Ah, lo del apocalipsis es lo del todo mal. Ahora, vamos chiquitín. Sí, vamos. ¿Qué te apetece hacer ahora, Aiden? Peso 61,6 kilos. Peso 61,6 kilos y mido 1,71. Apunta, apunta. Hostia, espérate, Jake, la apunta. No sonó porque dijo Hugo, ¿te imaginas? Hola, ¿qué tal? Hola, señor. ¿Alguno de ustedes ha visto un patrulla por aquí? Hola, chicas. Eh, no, ahora mismo no, la verdad. ¿Por qué? Vaya. ¿Necesita algo? No, 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 nada especial, la verdad. ¿Le puedo acercar a comisaría si necesita algo? No, no te preocupes, ahí dejo el coche. Ah, vale, vale. Voy a ver si aquellos a ver algo. Vale. ¿Pero qué quería un patrulla? ¿Para qué? Ah, no sé, no tengo ni idea. Hola, Orange. Eh, hola, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Como si fuera tan raro. Bueno, en verdad, sí. Hola. Hola. ¿Pero? Sí. ¿Qué pasa? Ay, pues muchas gracias, sí. Ay, de nada, hombre. Si necesito cualquier cosita, no sé. Eh, no, de todo. Me he perdido. ¿Se encuentra usted bien, señor? Sí, claro. Ah, verdad. Está como súper... ¿Por qué iba a decir extraño? ¡Ah! Como que todo, abuelo, si te acabo de conocer, jovencita. Eh, es para ser mí, no en la gris casa. Es verdad, sí, sí. Tiene Alzheimer. Ah, aprovecho. ¿Habéis visto por aquí a mi nieto Ricky? ¿A quién? No. Si tenemos que ir al Burger Shot a comernos una... ...bamburguesa doble... Que no, abuelo. ...con extra de queso, sin pepidillos. Estás en él. Estás en él. A lo mejor se ha adelantado y ya ha ido al Burger Shot. Que no, que yo estoy perfectamente. Es verdad. Ah, pues venga, vamos al Burger Shot. Seguro que ahí hay policías. Vale. ¿Quién le está buscando a la policía? ¿Quién le quería? Perdona. ¿Tres, señor? Sí. Yo le he dicho que si quería le llevaba a comisaría, pero... ¿Quiere ir al Burger Shot? A su pareja, sí. Sí. Pero hace cosas muy raras ese hombre. ¿Por qué? Ah, no lo sé, porque busca policías, pero busca a su nieto. Pero lo busca en el Burger Shot porque hay policía. No lo sé. No sé, la verdad suena fatal. Es verdad. ¿Qué tal tu pie? Le han puesto un pie de robot, truco. Nada, le han dado una cremita antiinflamatoria y le han dicho que se ponga hielo y que guarde un poquito más de reposo. O sea, nada de bailar y de grandes caminatas. ¿A que sí? Sí. Vamos, que en verdad está bien. Solamente que tiene que cuidarse un poquito. ¿Y te han pesado? Sí. Sí, ahora tengo todo apuntado y todo. Peso 61,6 kilos y mido 1,71. Mierda, me confundí. Yo pensaba que pesabas 10 kilos nada más. ¿Cómo? Sí, es que me ha pasado de aquí, no todo. Sí, la verdad es que sí. Bastante más. ¿Y el pie? ¿Qué tal? Bien, me ha puesto una crema súper fresquita. Ah, qué susto. Por un momento pensaba que vas a decir que te ha puesto otro pie. Sí, ya había pensado en ponerme el pie de Eddy. Igual no, ¿eh? Igual no. Ya, de momento aguanto bien con este. ¿Te leíste el cómic que te regalé, Aiden? No. Solo un poco. ¿Te gustó? Sí, me gusta. Pero no me lo he leído entero. Ah, vale, vale. Bueno, ya me contarás. Que va de eso, un poco, sí. Ya, ya me contarás. Sí, vale, ya te contaré. Sí. Y yo creo que me voy a ir yendo a dormir, sí. Estoy un poco cansado. Sí, ¿quieres que te lleve a casita? Sí, me puedes llevar, sí. Claro que te puedo llevar. Para el coche. ¿Qué cosas tienes ahí, Aiden? Pues claro que te va a llevar. Ah, no lo sé. Claro, sí. Siempre, siempre. Venga, vamos al coche. Vale, genial. A ustedes les llevo, chicos. Hacemos así paraditas. Nosotros llevamos... Me puedo llevar a Aiden también, ¿eh? Ah, mira. Pero sí, yo tengo el buco aquí también. Ah, ¿lo tienes aquí? Sí. Vale, ¿y tú todo? Este también. Ah, perfecto. Pues mira, me llevo a Aiden y punto. Pues buenas noches a todo el mundo, sí. Buenas noches, chicas. Descansar mucho. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me he descansado? Sí. Sí. Sí, sí. Vámonos. Chao, chao. Vale, chao. Hasta luego. Chao. Mañana haremos algo chulo, ¿vale? ¿Pero algo en plan para que no tengas que hacer esfuerzos con el pie y eso? Creo que sí. Ah, vale. ¿Alguna vez has ido a pescar? Sí, lo tenía puesto. Sí, ¿verdad? Sí, con Jake y con Ayoka. ¿Y alguna vez has pescado en barco? No. Pues a lo mejor puedo organizar algo. Vale, guay, genial. Sí, estaría chulo, en verdad, en un barco grande, cogemos unas redes, ¿sí? Sí, estaría chulo. Sí, ¿podemos poner musiquita y todo? Sí. Y luego llevamos a Eddie al sitio que teníamos que llevarlo. Ah, ¿lo quieres hacer mañana, eso? Sí. Sí, sí puede. Pero hablaste... A eso te iba a decir, que si hablaste con ella. Sí. Vale. Yo, como te comenté que hablaría con ella, pues lo hice, hablé con ella. Vale. Genial. Sí. Y bueno, ella te echará un vistazo para que no te pase nada, ¿vale? Ah, vale, sí. ¿Tú estás seguro, eh, Eden? Necesitaré un extintor, por si acaso. Ya. Vale. Puedo intentar conseguir uno, quizás, sí. Lo intentaré, ¿vale? Vale, genial. Vale. Tú lo tienes que tener. Yo sí, tengo alguno en la tienda, pero no lo puedo sacar así sin más. Voy a intentar conseguir otro, ¿vale? Vale, estupendo. Sí. Vale, Eden, pues descansa un montón. Vale, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es que el otro día en el día... No los trimé, creo. Fue la semana pasada, creo. Hicieron lo del cortafuegos y todo eso y los bomberos le dijeron sobre los distintos tipos de fuego y tal. Y una de ellas era el eléctrico. Entonces, seguiden ahí, ya se quedó como medio preocupado en plan de... Pues nada, lo vamos a dejar hoy por aquí. Y mañana seguimos. Mañana vemos si por fin llevamos a Eddie al sitio donde lo tenemos que llevar. Y empezamos ya con el experimento. Que ya va siendo hora. A ver con quién os puedo dejar por ahí. Os puedo dejar con... Con, con, con... Java. ¿Puedo dejar con Java? Sí. Mira, está en un almacén, además. Así que vais a tener un poquito de acción. A ver... Si nos vamos... Nos vamos todos, Laura. O sea, eso, ¿por qué no suena? Tampoco, si antes no estaba sonando. Muchas gracias, Excel Bonico. Por lo que dices. Mi niño. Pues nada, os dejo por aquí con Java. Para los que os quedéis. Mándole saluditos. Y mañana nos vemos con más. Y muchas gracias. Como siempre, muchas gracias por todo. Hasta mañana. Chao, chao. Chao.